¿No hay turismitos aquí? ¿Bueno, para qué? Gracias, amigos de Metro TV, el canal de la familia. Al fondo, pues, podemos observar las eólicas. Tu reporte ciudadano, si trascienden, por Metro TV y Radioilusión. La información más relevante y de interés general, desde este momento, en Metro TV Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 minutos, 7 de la noche, 5 minutos. Es un gusto saludarle. Soy Alejandro Aguilar. Póngase cómodo, cómoda. Vamos a iniciar con las informaciones más importantes desde la zona sur, desde Choluteca, el corazón de América, desde nuestra ciudad de bendición, Choluteca, para toda Honduras y el mundo. Bienvenido, bienvenida a todos los que también están pendientes de la radio, la 107.5 Radioilusión. Y en directo, a través de Metro TV, el canal de la familia, desde Choluteca, transmitiendo para toda Honduras. Un abrazo, sureños. Un abrazo, hijos de Honduras. En la costa norte y en el centro del país, lluvias. Hay lluvias. El primer frente frío ha ingresado al territorio nacional desde horas de la madrugada, dejando viento. Ya se ha sentido durante el día en algunos lugares más que otros y algunas lluviznas aisladas, alguna brisa en carretera y también en Comayagua, en Ciguatepeque, hay lluvia. Y en el norte también hay lluvia. Así que con cuidado para los que viajan desde el sur hasta el norte para que tomen sus precauciones del caso. Y vaya preparándose usted también en la zona centro, en Francisco Morazán, en el Paraíso, en las partes altas, de Apacilagua, Oroquina, Cerro Diula, Santa Ana, San Marcos de Colón, allá en San Francisco de Coray, en la parte alta de Valle, porque seguramente las temperaturas van a bajar y va a sentir un clima agradable. ¿Y qué es lo que toca, lo que resta hacer como ciudadanos? Protegernos, abrigarnos, especialmente a nuestros adultos mayores, quienes son los más sensibles al tema de enfermedades por el cambio de clima. Porque siempre ocurre que con la llegada de los frentes fríos, al cambiar de invierno a frente frío con mucho viento, comienzan a ocurrir enfermedades virales y la gente comienza a estornudar, a tener rinitis alérgica y a padecer de gripe y tos. Entonces, a mantenerse siempre atento con sus defensas altas, de buen ánimo, de manera optimista, porque a medida que usted se mantenga optimista, de buen ánimo, con alegría, su cuerpo va a estar listo, preparado. Pero si usted está deprimido, triste, flaqueando, entonces sus defensas de su cuerpo van a estar así tristes. Como lo estábamos cuando estábamos encerrados, que no sabíamos qué iba a pasar con esta enfermedad, ni siquiera existía un tratamiento, entonces todos estábamos preocupados. Una crisis económica, una crisis psicológica que existía del encierro, sin saber cuál era el tratamiento del COVID-19, los médicos no tenían experiencia, la gente tenía un pánico y era el doctor. Increíble, increíble. Y murió mucha gente, pero aquí estamos. Y sigue muriendo gente, gente se sigue enfermando, pero seguimos sobreviviendo, seguimos avanzando y a tomar nuestras medidas. Soy Alejandro Aguilar. Saludos a los que están en la tele, los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que están en la página web, los que están en la radio, en la 107.5 Radioilusión. Vamos a iniciar con Metro TV Noticias Estelar, el noticiero líder de toda la región sur de Honduras, con la información más relevante a nivel nacional, internacional y todo lo que pasa en nuestra región sur. Vamos a iniciar con un recorrido de noticias nacionales. ¿Qué pasa en Honduras? ¿O qué ha pasado este día? Se lo informamos a continuación. En directo, Metro TV Noticias Estelar. Para todos los que nos escuchan en la radio, guarden nuestro número, 89-92-0698. Repito, 89-92-0698. Para que ustedes nos reporten cualquier situación que está pasando en su barrio, en su colonia, en su barrio, en su ciudad, en su aldea, en su cacería, en su municipio. Usted se convierte en nuestro reportero ciudadano. Comenzamos. Cooperativa Chorotega presenta Las Noticias Nacionales Chorotega. Somos solidarios. Somos Chorotega. Este es un recorrido a nivel nacional. Dos personas resultaron heridas de gravedad esta mañana en el enfrentamiento entre agentes de la Policía Municipal de San Pedro Sula y pobladores que residen en Río Blanco a inmediaciones del Boulevard del Norte en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Sin embargo, minutos después informó que uno de ellos expiró en el hospital Mario Catarino Rivas. Miembros de la Policía Municipal llegaron a tempranas horas al lugar a la espera de la orden judicial para el desalojo del sector. Sin embargo, dicha acción no se llevó a cabo tras registrarse un enfrentamiento que dejó como resultado un muerto y un herido. El joven fallecido fue reconocido como Rafael Flores Hernández, de acuerdo a la o informado por una de sus familiares que confirmó su deceso. Los pobladores de la zona hicieron un cerco e impidieron el desalojo portando machetes, palos y piedras, pero la situación se tornó en una brutal acción por parte de las autoridades municipales. Uno de los pobladores dijo que ellos no aceptan el desalojo porque no tienen a dónde ir y sus covachas, aunque vivan pobremente, les han costado. Por lo que señalaron que deberían de darles un tiempo para ser reubicados. Un contingente de antimotines de la Policía Nacional procedió a desalojar a los pobladores que mantenían tomada la calle en protesta por el desalojo de la zona y que dejó como saldo una persona muerta y otra herida. Los pobladores que se dedican a lavar carros mantenían tomada la calle principal a la altura del Río Blanco. La Corte Suprema de Justicia recibió el lunes dos nuevas solicitudes de extradición por el Gobierno de Estados Unidos y conocerá las peticiones el miércoles en una reunión del Pleno de Magistrados. El director de la Unidad de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Ambel Bin Duarte, confirmó que las solicitudes fueron remitidas por la Embajada de Estados Unidos y canalizadas por la Cancillería de Honduras el 24 de noviembre. Señaló que los magistrados asignados tendrán las labores de analizar la información y valorar si se emite o no la orden de captura contra las personas que son requeridas por el Gobierno estadounidense. A la fecha, 22 ciudadanos han sido sometidos al proceso de extradición a Honduras desde que se ratificó la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, procedimiento que dio luz verde a la extradición de hondureños. La resolución de un juez ejecutor puso en congelamiento el lunes unos 80 millones de lempiras pertenecientes a las cuentas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Banco Central de Honduras. Según la información brindada por las autoridades competentes, la resolución de un juez ejecutor ha puesto en precaria la continuidad de la reforma de la UNAH, los pagos de precarios, de los compromisos de salarios, el pago de contratos y la ejecución de proyectos de la UNAH, tras decretarse un fallo en la Sala de lo Constitucional. El embargo de las cuentas de la UNAH en el BCH por 80 millones de lempiras. De acuerdo con la notificación del Poder Judicial, la retención se origina por un reclamo formulado en 2013 por el Sindicato de Docentes, SIDUNA, para que las autoridades de la Máxima Casa de Estudio reconocieran la existencia del sindicato y procedieran a trasladar a sus cuentas las retenciones sindicales de los más de 164 empleados que pertenecen a la organización gremial. El embargo abarca las retenciones de los 265 docentes que trabajan en el Alma Mater. La mayoría paga ya el 1% de cuota sindical al SITRAUNA y con el agravante de que el 93.2% no están afiliados al SIDUNA. La Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, garantizó que respetará el contrato entre el gobierno con la empresa de energía Honduras, E. Mediante un comunicado, la Interventora de la Empresa Estatal señaló que debido al cierre de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, Coalianza, los proyectos manejados por esta institución iban a ser manejados por la institución concedente. En ese sentido, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 081-2020, el concedente es el llamado a liderar los proyectos en el ámbito de sus competencias, según el comunicado de la Comisión Interventora. Cabe señalar que con el cierre de Coalianza, el proyecto de la E quedará bajo el mando de la ENE. La Comisión Interventora reiteró su compromiso de tomar las mejores decisiones que contribuya al bienestar de la Administración Pública. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, lamentó que la cosecha agroalimentaria está afectada un 80% con el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA. Estos ciclones afectaron el país hace un par de semanas, impactando con mayor fuerza en el sector agroalimentario, vivienda e infraestructura vial. Miles de familias aún se encuentran albergadas porque perdieron sus casas y todas sus pertenencias, por lo que el gobierno ya viene tomando medidas de alivio. El impacto al sector agroalimentario ha sido bastante fuerte, igual que en el tema de la agroindustria, manifestó. En los cultivos más importantes, arroz, frijol, maíz, palma africana, andamos alrededor de un millón de manzanas sembradas y la afectación anda en unas 800 mil manzanas, lamentó. Detalló que se perdieron unas 13 mil toneladas de naranja. En Rambután se perdió poco porque estábamos a dos semanas de concluir la cosecha. El gobierno, las municipalidades y el fondo cafetero están juntando esfuerzos para habilitar los pasos carreteros a las fincas de grano aromático. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez. Hoy estamos estrenando el último mes del 2020, o sea, es el inicio del último mes. Hoy es primero de diciembre. ¿Y qué tenemos en diciembre? La Feria Patronal de Choluteca. Vamos a ver si la gente sabe qué celebramos en Choluteca. ¿Cuál es la patrona de Choluteca? A ver si saben, ¿en honor a quién la Feria de Choluteca? A San Quintín. ¿A San Quintín? A San Quintín, ¿en honor a la Feria de San Quintín? No, no, no es a San Quintín. Es que la gente se pregunta, ¿por qué en Choluteca tienen dos ferias? La verdad que no tenemos dos ferias. Lo que tenemos es el primero de octubre, que celebramos el día de haber obtenido el título como ciudad de Choluteca. Y en diciembre lo que se celebra es la Feria Patronal de Choluteca. En conmemoración a, se los dejo de tarea. Entonces, esto es tradicional. Y por eso es que usted ha observado que desde siempre, que desde siempre, que desde siempre, en diciembre hay juegos mecánicos y alboradas y otras cuestiones. Buenas noches, ¿le escuchamos? Buenas noches, señor periodista. Un gusto saludarle. Igual. Que Dios me lo cuide y me lo bendiga a todo momento. Amén. ¿De dónde me llama? Lo llamo de Lobraje, de Inaca, Choluteca. Vamos. La Feria que se celebra ahí en la Virgen de Concepción. Ah, correcto. ¿Y usted comparte con caña, naranja y todo? Con todo. Ah, y reventazón de cuete. Y cafecito hecho en casa. Ojalá que usted le hace rezo entonces a la Virgen. Sí, y ahí la tengo también. Bueno, eso es lo que celebramos el 8 de diciembre. Las nuevas generaciones no lo saben, ¿verdad? Sí. La gente solo mira que vienen los juegos mecánicos, las chiviadas y también vienen las, ¿cómo se llama? Las toreadas. Pero creo que este año no va a haber nada por el tema de la pandemia. Están suspendidas todas las actividades. Todas las actividades están suspendidas y no es de extrañar. ¿Verdad? Sí. Vaya pues, un abrazo hasta, ¿qué parte de la Inaca me dijo? El obraje de la Inaca. Oígame, me han dicho que esa calle hasta la Inaca no sirve. Sí, no, está mala, mala. Horrible. ¿Y cómo hacen ustedes para llegar a sus comunidades? Ay, usted sabe que uno siempre es de las ingenias. Pero tienen caballos todavía o todos tienen motos. Es que dije que se olvidaron de los caballos y ahora tienen motos ahí. De todos hay. De todos hay. De los caballos. Saludos. Saludos. ¿Quién es el... ¿Cómo le llaman al jefe de títulos de tierra? ¿Sí se le llama ahí en la Inaca? Saludos. Me están mandando un video. Bueno, ya lo vamos a ver. Muy bien. Ya veo... Sí, ya qué cantidad de mensajes. Bueno, quiero saludar a Josué Rodríguez hasta Nuevo Orleans. Hans, los cholutecas, te escuchamos y te mandamos un saludo enorme. Gracias por mantenernos informados. José Rodríguez, José Rodríguez, un abrazo. Vamos a continuar con más información, pero antes saco una llamada más. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, quiero hablar en vivo ahí con don Alejandro. ¿Y con quién hablo? Ah, bueno, mire, habla con un habitante de aquí, del lugar de Guanacastillo. Ajá, ¿y cómo está Guanacastillo? Dicen que ahí anda un ladrón ahí. Ah, eso le voy a denunciarlo. Mire, él le dicen rapidón. Ajá, ¿y este ladrón fue el que fueron a entregar a la posta de Pavana? Sí, perfecto. Mire, íbamos a ir a denunciarlo a todo el pueblo, porque él es de Aguacaliente, pero se mete a los atillos, se mete a todos lados. Hasta en el Aurea abajo y el Aurea arriba, me dice. Ajá, exactamente. Y mire, yo iba a ir a poner la denuncia el lunes, cual no es mi sorpresa, que ya lo habían sacado. Sí, mire. Y íbamos a poner la denuncia. Mire, tengo, a mí la gente del Aurea me ha estado llamando. Y me dijeron que ellos lo agarraron y lo fueron a entregar a la posta de Pavana. Sí. Ajá, el día siguiente que llegan, ya no estaba el ladrón. No, cómo no, lo agarraron con una moto que se había robado. Y le preguntó el policía que a dónde estaba y le dijo que en el monte. La fueron a traer y nosotros alegres porque ya en una vez íbamos a ir a poner la denuncia. Y cuál es la sorpresa que dicen que ya lo habían sacado. Mire, aquí no dormimos. Mire, aquí uno se hace de turno un día, otro otro día, otro otro día. Le voy a explicar qué es lo que deben de hacer. Sí. Lo que, si ustedes ya tienen identificado al delincuente, vengan a la oficina de la DPI acá en Choluteca, pongan la denuncia con nombre y apellido y el alias también. Si saben dónde vive o dónde opera, también informen. Para que ya esté registrado en la denuncia. Para la próxima, cuando la policía lo detenga, van a ver que ya hay una denuncia de él y lo van a detener inmediatamente. Porque, ¿qué pudo haber ocurrido en este momento? La gente lo fue a entregar a la posta de Pavana y alguien, en complicidad, lo dejó libre. Sí. Porque no tenía ninguna denuncia. Entonces, la denuncia, póngala toda la comunidad de Guanacastillo, Pavana, Huacaliente, Le Labre, en la DPI, para que ya quede registrado con una denuncia. Ay, sí, porque no nos deja dormir, don Alejandro. Entonces, que venga una comisión de todas estas comunidades a la DPI para que ya quede la denuncia por escrito. Ah, bueno. Y si le pueden poner una denuncia por parte de Laure, otra por Pavana, otra por Aguacaliente, otra por Guanacastillo, mucho mejor. Ay, sí, porque ya no se aguanta. Yo quería que la UDED número 6 lo escuchara y que, para que sepa que ya no lo aguantamos aquí bien. Y, mire, pero ponga la denuncia en la DPI, para que ningún... Porque, mire, hay policías buenos y hay policías malos. Y hay policías... Si ustedes capturan al ladrón y se lo entregan a un policía malo, y el malo es cómplice del ladrón, lo va a dejar ir. Sí, así es. Bueno, don Alejandro, muchas gracias por su atención. Vaya, saludos a toda la gente de Guanacastillo, de Pavana. Gracias por estar pendiente de Metro TV, el canal de la familia. Muy bien, vamos a continuar con más información. Tenemos las 7.22. Hoy nos espera una larga noche de noticias. Espero no se me duerma nadie. Ayer nos fuimos casi a las 11 con noticias. Buenas, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me llama? Me estoy hablando de que el barrio San Luis es una señora que vende ahí en el cabaña. Lo que le quiere es que tal vez usted juegue con sus periodistas, mandar una cámara. Allí por el lado de la panadería, por la merestina del campo cabaña, mire, llegan a dejar un montonón de basura, y usted no tiene una idea. En la mañana usted lo puede ver. ¿Y quién llega a dejar esa basura? Supuestamente la traen del mercado, porque las que venden ahí en el cabaña no venden verduras, ni venden carne, ni venden de los embutidos tampoco. Ah, está escuchando Julio Benítez, está escuchando gente de Aguas de Chulo, y el alcalde no les mandó a poner una bolqueta, pues. Nada, no la llevan, pero lo que le quiero decir es que aquí no es basurero. Pues sí, mire, es el problema de basura en el mercado. El alcalde, lo último es que hay una bolqueta que cada vez que está llena la van a botar. No sé si continúan así. Sí, la pasan recogiendo, pero pasanla cuando ellos quieren, ¿me entiendes? Entonces yo le voy a decir, mire, si yo llego con las cámaras, la gente al ver las cámaras va a huir. Mejor pongan a un cipote tigre que lo grabe a escondidas para saber quiénes son. Porque hasta en las mismas barrenderas van recogiendo la barrendera. Entonces nosotros ese video lo vamos a mandar a Aguas de Choluteca y a Julio Benítez para que proceda. Esa idea la tuvimos la vez pasada, porque mandamos internet, no lo andaba. No, y si en el mercado sobra más de algún vendedor, va a querer que... Mire, es mentira, si la gente... La recarga es parte de la provisión, todo mundo le mete recarga al celular. No, sí, no, sí, claro, pero en ese momento era mucho mañana y nos decíamos, la vendedora... No, pues sí, pero graben el video y cuando tengan internet me lo mandan. Ah, correcto. Vaya pues. Dele, gracias, saludos. Vamos con otra llamada. Buenas, le escuchamos. Hola, buenas. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Aquí siempre pendiente de su programa. Qué bueno, ¿de dónde me llama? De aquí, de la colonia Iberia. Ajá, ¿qué hay en la Iberia? Pues está todo bien, hombre. Aquí para denunciar a Energía Honduras o a la ENE, aquí hay tres postes, Alejandro, que están sostenidos solo por los cables, postes eléctricos, pues. Y hay dos postes que están con dirección a casa, que ya están directamente casi en tierra. Pero, ¿tienen líneas principales esos postes? Sí, tienen líneas primarias y líneas secundarias. Bueno, bueno, mire, nosotros le hemos ayudado a mucha gente a que le resuelvan los problemas de postes viejos o que están a punto de caerse. Le voy a decir, mañana tempranito, cuando haya luz solar, usted me toma fotos, video, me manda un mensaje por WhatsApp o pídale algún cipote del barrio o algún familiar que le ayude, me manda eso, me da la dirección, me manda su nombre, su número de teléfono y yo voy a pasar ese reporte a la EH para que... Le mando las fotos de los postes por WhatsApp. Correcto, por WhatsApp. Y me manda la dirección, el barrio, así como me lo está diciendo, y un número de teléfono suyo con su nombre. ¿Por qué? Porque esos mensajes que usted me mande, yo los voy a reenviar a un contacto que yo tengo de la EH para que ellos manden una cuadría a hacer ese trabajo. Estoy bien, Alejandro. Yo voy a hacer ese trabajo. Vaya, vaya, muchas gracias. Buenas noches, bendición. Y además de la cuadría, nosotros vamos a llegar mañana también con las cámaras ahí. Dele. Está bien, gracias. Vaya, usted, muy amable. Gracias por su llamada telefónica al 89-9206-98. Ah, ok, ya vamos a ver, me están mandando un video de un ladrón. Dicen que acaban de robar una moto ahí por el colegio de pedagogos acá en Choluteca. Hola, buenas, ¿le escuchamos? Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Este, sí, es que estaba llamando para preguntarle si no sabía si están trabajando en las oficinas que hay donde se saca el RTM. Ajá, ¿y usted qué comió hoy, qué adivinó? Le cuento que ya está abierto el RTM, el SAR. Ya voy a pasar la noticia. Ya la voy a pasar. Está bueno. Cheque, cheque, pendiente, pendiente, mi amigo. Bah, por fin abrieron el SAR. Por gloria a Dios, abrieron el SAR, la antigua DEI. Ya le vamos a informar. Vamos, vamos con más noticias entonces porque si me quedo solo con llamadas no vamos a informar. Vamos, mire. Hoy en Honduras se celebra el Día del Locutor Hondureño. En conmemoración a ello se preparó un reportaje especial para los locutores de Radio Metro y Radioilusión. Familia Metro, acá están Radio Metro 99.5, Radioilusión 107.5. Felicidades a todos los locutores de Honduras, aquellos que le ponen sabor a la vida, que le ponen ambiente, que le acompañan en la mañana. Y hay diferentes tipos de locutores, ¿verdad? Y hay de todos, de todos para todos. Y cada quien tiene los preferidos. Y cada quien en su juventud escuchaba su radio juvenil preferida y especialmente Radio Metro. Pero fíjense que el otro día me contaba un amigo taxista y me decía, mire Alejandro, no tiene idea, un programa en Radio Metro que se llama Secretos de Amor. Mire, yo le dedicaba cartas a mi novia y hoy es mi esposa. Mire, y ya el hombre ya es adulto, ya es hasta abuelo. No tiene idea. Le está hablando de hace años. Y Secretos de Amor es un programa romántico que se transmite todos los domingos en Radio Metro. Bueno, música romántica, poemas, versos de amor y todo. Entonces, es un programa insignia de Radio Metro de muchos años, desde que se fundó la emisora ya en 1994. Y precisamente el nombre del canal Metro TV se debe a Radio Metro, que es toda una referencia en el FM, en la frecuencia modulada. Entonces, hoy, esta sin duda alguna es la Noticia del Día, con la celebración del Día del Locutor en Honduras. La Noticia del Día es presentada gracias a... La Noticia del Día. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. A través de un micrófono, hombres y mujeres entretienen con sus peculiares voces a quienes los escuchan. Y es que hoy en Honduras se celebra el Día del Locutor. Conmemorando esta fecha, mediante este reportaje, conozca usted la voz de Radio Metro y Radio Ilusión. Rodolfo Escoto es el locutor que más tiempo tiene de elaborar en Radio Metro. Su contenido siempre ha sido dirigido a la población juvenil. Bueno, pues aquí estamos, siempre activos y una carrera que decidí hace... ¡Uh! Desde 1990. ¡Uh! Que por cierto, Cristóbal Colón me trajo. Y aquí pues todavía, solamente que ya no lo ejerzo continuamente, va siendo que ya ocasional. Por ejemplo, que por cierto los invito y que ya empezamos diciembre, 24 y 31 de diciembre. Que pues si Dios nos permita y vamos a estar animando, tratando de animar esas dos noches especiales, las más esperadas creo yo por la familia de todo el año. Y pues a ver cómo le hacemos, porque todo lo que ha acontecido en este 2020, como que uno lo friquea y así va. Pero vamos a tratar de que la gente olvide por lo menos en esas dos noches especiales lo que ha acontecido en este año. También en Radio Ilusión, la más perrona del dial, está la voz femenina de la bella joven Sofía Contreras. Ella desde las 10 de la mañana le pone ambiente a su programa. Vamos a continuar con más música. A usted le cambia y que continuamos a través de la frecuencia más perrona del dial Radio Ilusión, la 107.5 FM, en la parranda mañanera. ¡Súbale todo lo que da! Se aprende en radio y la verdad que este día yo lo tomo también como un compromiso para seguir aprendiendo, seguir evolucionando, acabando con muchas cosas. Desde la radio acabamos con desinformación, con aburrimiento, con un sinfín de cosas que lo que hacemos es llegar a la intimidad de las personas para darles un momento de alegría, un momento en el que ellos se puedan relajar y un sinfín de cosas que suceden en la radio. Y pues felicidades a todos los locutores que tienen una gran trayectoria, que han marcado historia con su voz, con su conocimiento. La verdad que para nosotros los jóvenes son con un ejemplo a seguir. Para mí los admiro y son un ejemplo a seguir. Así que felicidades, espero la pasen bien, se encuentren de la mejor manera. Sofía habla de su experiencia el día que hizo el casting en esta empresa. Hice la fila, al primero que vi fue a Rodolfo Escoto, que también me admiración para él y él ha formado bastante parte de lo que soy ahora. Bueno, entonces estábamos haciendo la fila, me pasaron, yo un poco nerviosa, me pusieron a leer una mención, me tembraba la mano y luego probaron mi voz, todos los elementos, la adicción y muchas cosas. Y luego pues nos quedaron a decir que no, que nos iban a llamar a los locutores, que iban a formar una nueva generación. Y nos vamos complaciendo pues a toda mi gente hermosa que está full conectada con la 99.5 y acelerando el programa que alegra todas tus mañanas. Hoy martes no te casas ni te embarques, estamos en 1 de diciembre del 2020. Así que quédese activo, quédese activo porque siempre le llevamos toda la animación que usted se merece día con día. Saludito a toda mi gente que se dirige en los buses urbanos, interurbanos, a los amigos taxistas, a los que van full conectados en su automóvil y a toda mi gente hermosa que está allá, bueno, ahí en el extranjero, también a toda mi gente en Estados Unidos, en la web www.lametrohn.com. Ya se puntualizan exactamente las 11 con 23 de la mañana y nos vamos con esta muy buena canción, Mi Princesa de Remy Valenzuela. Con ese mismo entusiasmo transmite su programa Gema Matamoros. Gemita, como cariñosamente se le dice, labora en Radiometro. Bueno, ya hace poquito cumplí un año, gracias a Dios, ya tengo un añito, ya tengo tiempito y espero cumplir muchos años más de vidas y hoy es día del locutor, ¿verdad? Hoy es día de nosotros y también, ¿cómo se llama? Agradezco, ¿verdad? También a cada uno de mis compañeros por el apoyo que siempre me han brindado por cada momento, es cierto, ¿verdad? Nadie es perfecto, nadie nace aprendido, pero aquí aprendemos entre todos. Gema cuenta que esta es su primera experiencia en radio. Sí, es mi primer trabajo, es mi primer trabajo, muchas personas siempre me lo preguntan también, es mi primer trabajo y pues es mi primera experiencia. He trabajado en otros lugares, pero no en locuciones, pero aquí es, fue mi primer lugar. Bienvenido, les saluda Jorge Hernández, gracias por estar con la 99.5, la Metro, la que mata en el sur y en todo el Pacífico de Honduras. Gracias por estar con nosotros, 2782-677-64, línea habilitada para que le marqués. Estoy para servirte esta tarde de hoy, de 2 a 6 de la tarde. Bienvenidos, Jorge Hernández te saluda. ¡Jorge Hernández en vivo! Y quien no conoce a Jorge Hernández, él también tiene una larga trayectoria en radio, principalmente es muy querido por los taxistas. No, pues ahí estábamos en Radioilusión, gracias a Alejandro por la oportunidad, pero ahora pertenecemos a Metro, gracias a Dios, pues ahí estamos para servirles siempre y complacerles con sus gustos musicales, ¿verdad? Y sus saludos. No, por supuesto, pues gracias, sí, es bastante audiencia, en los taxis, en los autobuses, la gente siempre nos sintoniza, nos sigue en donde estemos y gracias a Dios que tenemos ese ego todavía para seguir animando a las personas y pues seguirles alegrando el día, el rato. Todos los locutores que trabajan en estas dos potentes radios son pulidos por Rodolfo Escoto, más conocido como Fofito. Que nos guste, obviamente, que nos apasione y que nos interese mucho la gente, animar a la gente, animar a las personas, animar a los oyentes, para que, pues, la pasen bien. Pues, no, que se esmeren mucho en aprender, es una carrera muy bonita, entretenida y, pues, no, y echarle adelante. Sin duda alguna que los locutores generan cambios en la sociedad y, aunque pasan momentos difíciles, no pierden la aptitud de animar con mucha alegría. Felicidades a todos los locutores y, especialmente, a los de Radio Metro y Radio Ilusión, la 107.5, la más perrona del dial. La noticia del día fue presentada gracias a La noticia del día Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Felicidades, locutores de Honduras, en especial a los de Radio Metro 99.5 y a los de la 107.5 Radio Ilusión. En este momento transmitimos en directo también, a través de Metro TV y a través de la 107.5 Radio Ilusión. Queremos informar, como noticia positiva, que este día, gracias a Dios, después de esperar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, nueve meses, después de nueve meses, el Servicio de Administración de Rentas en Choluteca habilita sus oficinas para atender únicamente tres trámites. Ponga atención, por favor. Cooperativa La Guadalupe, abriendo paso al desarrollo, presenta la noticia positiva del día. Las oficinas del Servicio de Administración de Rentas en el departamento de Choluteca habilitan de nueva cuenta la atención a los usuarios y obligados tributarios. Tenemos abiertas nuestras puertas para todos los obligados tributarios que realicen o desean hacer algunos trámites. Prácticamente tenemos nada más tres trámites autorizados. En este caso se los voy a resumir de la siguiente manera. RTN, por primera vez, para aquellas personas que sean personas naturales, comerciantes individuales o personas jurídicas, como a veces también le llamamos, es decir, las sociedades. Además de eso, estamos recibiendo la presentación de baja de obligaciones y de cierre también de operaciones de negocios. Esos son los trámites autorizados y tenemos habilitada una ventanilla en cuenta corriente para el tema también que tiene que ver con el pago de los impuestos o deudas o temas de bloqueos, en este caso, que pueden ser atendidos perfectamente. Bajo un estricto protocolo de medidas de bioseguridad y reducidas atenciones en los trámites, se dio inicio este martes. Estamos implementando todas las medidas de bioseguridad desde el ingreso a la institución. Ya usted pudo ver que está el guardia en la entrada, está tomando la temperatura, pasando por el pediluvio, tenemos el gel de agua. Constantemente se están intensificando las oficinas cuando ya entran a la sala de atención. Hemos guardado también la distancia también como ha sido recomendado por la salud de la población y obviamente pues todo el que ingresa debe tener su mascarilla ya que es obligatorio hoy en día hacerlo. El horario estamos atendiendo en nuestro horario normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aún siempre atendemos en la hora del mediodía de manera ininterrumpida. Así que todos pueden venir siempre y cuando esté dentro de los trámites que ya les mencioné estamos en este caso atendiendo de forma presencial. Los horarios de atención están habilitados de manera habitual en la oficina y de momento sin ninguna medida para atención en cuanto al calendario de circulación. También estamos trabajando por turnos con todos los colaboradores, ¿verdad? No están todos en la oficina. Estamos trabajando de esa forma, ¿verdad? En esta semana estará un grupo y la próxima semana estará trabajando otro grupo. El grupo que no está hoy aquí está manejando siempre trabajo en casa o teletrabajo como se le ha denominado porque es bastante pues el trabajo que siempre se realiza de forma virtual las solicitudes que se reciben así como todas las expedientes que igual se han estado manejando de esa forma trabajando en casa. Si usted necesita hacer cualquiera de los tres trámites expuestos puede visitar las oficinas del SAR ubicadas en el centro de la ciudad de Choluteca. Cristian Escaño Metro TV Noticias. La noticia positiva del día fue presentada gracias a Cooperativa La Guadalupe Abriendo Paso al Desarrollo que bueno que bueno que bueno que está abierto el SAR la gente que necesita el RTN bueno ya pueden acudir hay tres servicios he tomado nota de lo que ha dicho el abogado Merlin Funes el RTN por primera vez presentación de baja u obligaciones esto es importante para aquellos que hicieron cierre de negocios porque por la pandemia se vieron afectados entonces tienen que ir a hacer presentación de baja u obligaciones porque si no van a tener serios problemas en el tema del SAR entonces cuando ya quieran aperturar otro negocio más adelante van a tener bloqueado su RTN entonces presentación de baja u obligaciones RTN por primera vez ventana de cuentas corriente y van a atender de 8 a 4 pm horario corrido también atendiendo al mediodía o sea no van a cerrar al mediodía va corrido de 8 a 4 de lunes a viernes así que todos por favor les quedó claro pónganme el número de teléfono aquellos que me han estado preguntando nueve meses que si está abierto el SAR que como hacen para sacar el RTN por primera vez mándenme un dedito al 89920698 los que están por radio 89920698 les quedó claro que ya está abierto el SAR por favor no me vaya a volver a escribir y me dice Alejandro está abierto el SAR ya se lo estoy diciendo les quedó claro los que están allá en las redes los que están en el YouTube los que están en el Facebook los que están viendo la TV los que están escuchando la radio quedó claro sáquenme un dedito y los que escucharon por favor comparten el chat de la familia en el chat de los aleros en el chat de los excompañeros ya está abierto el SAR ayúdeme a multiplicar esta noticia para que después la gente no ande así como no yo no puedo sacar mi RTN no ya está abierto por favor ya está abierto para que saque su RTN y ahí está en el centro de la ciudad de Choluten entonces quiero que quede claro por favor no sé si hay alguna duda únicamente los tres servicios que dijo el abogado Merlin Funes buenas le escuchamos buenas noches buenas noches le escuchamos buenas noches adelante le escuchamos bien mire ya voy a atender más llamadas telefónicas rapidito solo reviso los mensajes excelente Alejandro puedo ir a sacar mi RTN tengo 13 años no sea serio por favor gracias ahí está la gente mandando el dedito bueno gracias estoy hablando del SAR por favor estoy hablando del SAR no me pregunte el ministerio de trabajo que esa es otra tortura verdad pregunte estoy hablando del SAR gracias a todos muy bien entonces ayúdeme ayúdeme estoy hablando del SAR gracias entonces ya está abierto el SAR RTN por primera vez presentación de baja de obligaciones o cierre de negocios recuerde que hay muchos que cerraron negocios entonces cuando usted cierra su negocio le tiene que decir a su contador o contadora que por favor le dé de baja porque si no va a tener problemas entonces usted tiene que hacer su cierre notificar que cerró el negocio que desde tal fecha desde la pandemia se vio afectado y ya no siguió trabajando entonces cierra su negocio por favor y la ventana de cuentas corrientes que aquí pues si no sé a qué se refiere cuando hablaban de cuentas corrientes que otros trámites se atienden verdad pero ya está abierto de 8 a 4 queda claro ese tema gracias a todos los que me han ayudado a enviar el dedito confirmando y les pido chat de excompañeros de trabajo de amigos de aleros de parranda de todo avísenle está abierto el SAR por favor porque mucha gente anda preguntando por eso entonces ustedes se convierten en multiplicadores de la noticia de la información ya está abierto el SAR y cuando abran el ministerio de trabajo también vamos a hacer fiesta y vamos a celebrar lo que está abierto muy bien agradecemos el patrocinio de Cami Comercial orgullosamente sureño le ofrece todos los electrodomésticos de la línea blanca también encuentra equipos de sonido televisores camas y una gran variedad de muebles con crédito fácil y rápido Cami Comercial está ubicado en el corazón de la ciudad frente a la despensa frente al estacionamiento de la despensa familiar quiero decirle a la gente que esta navidad el 15 de diciembre para ser preciso dentro de 15 días vamos a estar regalando un kit de cámaras un kit de cámaras gracias a L&G Tecnología esta noche vengo anotando a 15 personas más adelante pendientes los que quieren ganarse un kit de cámaras con su DVR este 15 de diciembre lo que tienen que hacer es decirme la frase L&G expertos en tecnología y queda participando en el sorteo de un kit de dos cámaras de seguridad con su DVR ya instalado donde ustedes desde su celular va a poder monitorear las cámaras así que este kit de cámaras puede ser suyo completamente gratis solo tiene que participar cuando yo lo indique me va a tener que llamar así que pendientes por favor agradecemos el patrocinio de Ferretería Suyen en Ferretería Suyen donde encuentra todo para construir o restaurar su vivienda aquí encuentra también el servicio de Rapivac y tengo llame para cotizar cualquier lo que necesite cualquier producto del mundo de la ferretería lo cotiza en el 2782-4133-9731-9718 visítenos en Barrio Cabañas costado noreste del Mercado Nuevo contigo a tienda 5 menos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde doctor Carlos Guillén otorrinolaringólogo de adultos y niños le atendemos en Hospital Semesur Choluteca de lunes a viernes por cita para que usted programe su cita llame al 9949-0261 y por supuesto CopyMax CopyMax tenemos claro nuestro objetivo servirte con excelencia calidad y buenos precios frente a Rotonda El Ángel tienda 5 menos en frente y en planta vasca del antiguo CineRex para más información llame al 2782-1050 acá tenemos bombas para sacar agua de pozos secos y profundos vertientes ríos lagunas cisternas pila con motores de gasolina diésel y eléctricos y por supuesto de granadoras le esperamos en tienda 5 menos Graciela Salón y Spa está atendiendo de lunes a sábado de 8 de la mañana a las 4 de la tarde todos los servicios de color corte de mujer corte de hombre para consentirte llama y haz tu cita con todas las medidas de bioseguridad al 9604-7046 aceite fríe más el aceite 100% natural fríe más rinde más un producto de calidad a buen precio pídalo a domicilio al 89-52-59-19 Jextéreo atención Jextéreo seguimos entregando lo mejor de nosotros por tu hogar feliz navidad te desea Jextéreo feliz navidad Jextéreo cuando quieras lo mejor delicarnes atención los que quieren cenar esta noche un rico platillo de carne o mañana almorzar con un rico platillo de carne asada con chorizo acompañado con frijoles queso fresco y chismol bueno pídalo a domicilio al 3195-8850 3195-8850 y por supuesto le damos la bienvenida a un nuevo patrocinador vidrería la moderna si quieres construir remodelar tu casa o tu oficina en vidrería moderna debes confiar los mejor en materiales e instalación de ventanas corredizas balcones portones puertas de baño puertas de metal de madera y de aluminio vitrinas de todos los tamaños para más información llámenos al 2782-7404-3172 73-63 tienda Roberts en Choluteca el mejor lugar para vestir atención tienda Roberts tiene super ofertas todos los días visítenos en avenida la rosa costado oeste de mercado san antonio y arte pesca atención para todos los que buscan concentrados para su mascota y que no les queda tiempo para ir a la tienda de mascotas entonces pueden pedirlo a domicilio su concentrado o también un médico veterinario que les puede ayudar marque el número 33-39-48 repito 33-39-48 25 y pregunte por todo lo relacionado a acuicultura que también le van a brindar mucha información Tato Chus Tato Chus esta navidad está tirando la casa por la ventana super ofertas con zapatos 100% americanos marcas originales que no las encuentra en ningún otro lugar a un super precio ofertas todos los días pregunte por las ofertas especiales de la temporada para que le lleven a esa área media cuadra al este del antiguo Cine Rex hoy tienda 5 menos en frente del depósito del centro no se confunda por favor y adicional si usted no tiene chamba quiero decirle que se necesitan ahorita jovencitas que quieran trabajar en atención al cliente si usted no tiene trabajo usted preséntese mañana a Tato Chus porque están contratando a jóvenes por la temporada en atención al cliente aproveche esta oportunidad de trabajo en Tato Chus Panadería Fonseca te brinda el mejor y el más amplio surtido de pan pan dulce pan molde pan blanco y toda la variedad de pan y pasteles te llevamos tu pedido a domicilio llámenos al teléfono 2782-3089 al 9774-4851 y aquí mismo está Panísimo Pizza pida su pizza de su especialidad la que más le guste en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado al 9774-4851 vamos a una breve pausa comercial al regreso vengo con más información una glorieta o una cafetería hoy se prendió en llamas el cuerpo de bomberos se trasladó de manera urgente hasta el barrio Zuyapa al regreso todos los detalles en el boulevard Mauricio Oliva ocurrió un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada una rastra de esas que transportan cerveza de esas que transportan guaro y recuerda que anoche estuvimos hablando con Julio Benítez de una ordenanza que existe desde hace varios años que prohíbe el ingreso de rastra furgones al centro de la ciudad bueno para hacerle corto el cuento hoy esta rastra atropelló a un señor ya le vamos a contar todos los detalles policía municipal no permite construcción de caseta en el centro de la ciudad de Choluteca hoy Julio Benítez ha dado declaraciones y ha sido claro ni en ninguna de las dos esquinas ni allá por la Vicente William ni por la otra avenida que está por Carrión se ha podido construir nada en esa en esa área queda totalmente prohibido dos muertos y varias personas capturadas reporta la policía nacional este día y frente al centro de educación básica 18 de noviembre se encuentra un derrame de aguas negras el cual está generando un foco de contaminación estos problemas de aguas negras están terribles porque allá también por el cortijo hemos denunciado como en tres veces y ya la gente del cortijo se está organizando para ir a hacer una manifestación en frente de aguas de Choluteca si no les resuelven este problema los habitantes de la colonia Taiwán Ebenecer Telmo Ruiz protestan este día exigiendo al alcalde la reparación de las calles y le dicen de frente nosotros lo tenemos como alcalde y no es posible que no nos repare las calles al regreso de la pausa estas y otras informaciones este es el precio del dólar en Honduras para este martes 1 de diciembre compra 24 lempiras con 20 centavos y la venta 24 lempiras con 37 centavos y el precio del euro en Honduras para este martes 1 de diciembre compra 26 lempiras con 11 centavos y la venta 28 lempiras con 98 centavos durante 37 años hemos vivido tiempos malos y tiempos buenos tiempos que marcaron historia pero unidos construimos un mejor mañana y ahora es tiempo de cuidar de nuestra familia quédate en casa porque mientras el sol siga brillando y nuestra fe creciendo podemos lograr grandes cosas juntos como hondureños que somos solidarios valientes luchadores Promaco ha estado y estará contigo en cualquier momento Promaco somos más que una ferretería Dios bendiga a Honduras Dr. Carlos Guillén otorrinolaringólogo le atiende en Hospital Semesur en todos sus problemas de oído nariz garganta mareo vértigo y reflujo se atiende de lunes a viernes únicamente por cita para reservar su cita puede llamar al 9949 0261 le esperamos con todas las medidas de bioseguridad emergencias al 9953 5900 el país ha sido herido las miradas van perdidas hoy es tiempo de volver a empezar el dolor nos hace fuertes pero hay que levantarnos nuestra patria hoy nos llama a luchar la lluvia no nos detener trabajaremos por Honduras no estamos solos estamos unidos nos levantamos la esperanza viva está no estamos solos estamos unidos un pueblo firme a Honduras levantar unidos Honduras unidos Honduras unidos Honduras Honduras unidos casa del diabético continúa atendiendo a todos sus clientes y dando asesoría y consulta nutricional plan alimenticio tratamientos para reducción de peso y medidas también tratamiento para celulitis placidez y limpiezas faciales la doctora en medicina estética Carolina Suárez estará atendiendo los días viernes de 8 30 de la mañana a 4 30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía visítanos y empieza un cambio en tu vida en navidad la colonia completa mi cocina nuevamente llega la tecnología estilo y elegancia de percuti lengua con sus nuevos utensilios puedes licuar asar rayar picar batir hornear condimentar hervir y lavar una colección para hacer tus platillos favoritos en esta navidad colección a los desde 69 lempiras con tus manzanas digitales la colonia acá te queremos ahorrando en navidad y con chorotega arroatán 4 días 3 noches con todo incluido gánate paquetes aéreos para 2 arroatán por cada 150 lempiras que deposites en aportaciones ordinarias obtienes un boleto electrónico con el cual participas en el gran sorteo el 6 de enero 2021 entre más ahorras más boletos acumulas cooperativa chorotega somos solidarios somos chorotega ya estamos en servicio en su clínica dental la fe del doctor david reyes brindándole atención con calidad y experiencia con medidas de bioseguridad de última generación tenemos el backstation que succionará todos los gérmenes virus y bacterias que se esparzan cuando trabajamos en su boca un purificador de aire a base de rayos ultravioletas con filtros EPA de alta eficiencia un ozonizador que desodoriza refresca y purifica el aire ambiente además contamos con todos los protocolos de bioseguridad para que su atención odontológica sea confortable y segura horario de atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía de 2 pm a 6 de la tarde estamos en barrio hospital frente a clínica Sinaí salida a Marcovia cooperativa agropecuaria cerro escondido limitada cada día trabajando más unidos estamos enfocados en la producción alimenticia porque nuestros productos están hechos para ti y gracias al esfuerzo de esas mujeres campesinas y defensoras de la tierra seguiremos totalmente sólidos creciendo cada día más cooperativa agropecuaria cerro escondido limitada siempre trabajando por nuestra gente por una vida digna con derechos a un medio sustento para sus familias Iris Argentina Andúares vive la mujer también tiene derecho cooperativa agropecuaria cerro escondido necesitas construir reparar o remodelar sin salir de casa ahora es posible a través de nuevo servicio de cotizaciones y compras por whatsapp de ferretería erco es fácil y seguro primero escríbenos al 31 42 69 00 y uno de nuestros asesores de ventas realizará tu cotización luego de haber confirmado tu pedido recibirás un link para realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito ¡listo! tus productos serán enviados hasta la puerta de tu casa compra fácil y seguro a través de erco whatsapp 3142 6900 tu línea ferretera que no te sorprendan invierte en seguridad L&G Inversiones Choluteca somos los expertos en seguridad tenemos el equipo ideal para mantener segura tu casa oficina o negocio te ofrecemos venta e instalación de kit de cámaras de seguridad con visión nocturna con resolución 720 1080 y sensor de movimiento impresoras computadoras celulares y mucho más contamos con servicio a domicilio gratis en Choluteca llama ahora mismo al 9650 6890 te brindamos capacitación y soporte técnico garantizado L&G Inversiones Choluteca expertos en tecnología renuévate mi pyme con Banrural porque juntos lograremos decir renove mi negocio con Banrural si eres micro pequeño o mediano empresario en Banrural estamos para apoyarte con créditos dirigidos para todas tus necesidades compra tu vehículo de trabajo nuevo o usado con crédito sobre ruedas o solicita tu crédito amigo comerciante un capital de trabajo para pequeñas empresas también haz crecer tu negocio con nuestro crédito amiga emprendedora acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y renueva tu negocio con Banrural el amigo que te ayuda a crecer tú sabes que yo me he portado bien hice mis tareas hice caso mi mamá y mi papá y ellos también se han portado muy bien coloca la rebre la cama la estufa ah y la tele también me la vas a llevar ¿verdad? ok yo le llevaré la carta a Santa esta navidad pídele a quien siempre te da más por la compra que realices puedes llevarte descuentos regalos y muchas sorpresas Cami Comercial orgullosamente sureño gasolinera puma el triunfo con lo mejor en carburantes la mejor calidad de combustible aceite y aditivos y para quitar el estrés tómate una deliciosa taza de café en la gasa coffee shop donde disfrutarás de granitas café caliente y helado cappuccino y frappe recuerda contamos con su tienda de conveniencia preferida la gaso donde disfrutarás de nuestro delicioso menú de alimentos preparados con los más altos estándares de calidad bebidas nacionales e internacionales la gaso un lugar donde encuentras de todo recuerda contamos con todas las medidas de bioseguridad tenemos claro nuestro objetivo servirte con excelencia calidad y buenos precios somos copimax y estamos listos para atender tus pedidos presenciales o al whatsapp 9700-0184 con entregas a domicilio o en nuestro local de barrio del centro rotón del ángel copimax tiene todo en bioseguridad oficina útiles tecnología accesorios para celulares y mobiliario de oficina anunciamos la gran inauguración de dos nuevas tiendas especializadas copimax celebraciones y plastimax con todo para tus fiestas y productos plásticos para el hogar con el sello y calidad de copimax para su satisfacción y comodidad su centro de soluciones está siempre en copimax pepsi te trae el destapón de premios dale destapa quítale la tapa levántate prepárate pa ganarla ponte pepsi destapa la dorada el destapón de premios comenzó destapa pepsi con la tapa dorada y podrás ganar una moto cada semana y un carro en el programa final a partir del domingo 29 de noviembre hasta el 27 de diciembre además podrás ganar galletas best bonos de supermercados la colonia pollo norteño embutidos delicia churros y mucha pepsi recuerda que todas las tapas doradas están premiadas válido del 10 de noviembre al 27 de diciembre de 2020 o al agotar existencias pepsi más pensando en comer a esta hora delicarne este ofrecemos el más rico platillo de carne asada con chorizo acompañado con frijoles queso fresco y un exquisito chismol que está para chuparse los dedos delicarne con servicio a domicilio gratis haz tus pedidos al 3195-8850 3195-8850 también nos puedes llamar al 2705-4547 al 89-31-8679 estamos ubicados en Barrio Tamarindo Media Cuadra al Sur de Gasolinera El Carreto Delicarnes lo mejor en carnes la única y la original Las llamas dejaron reducida a escombros una glorieta del centro educativo José Cecilio del Valle de esta ciudad el incendio se desató en horas de la tarde por causas que están en proceso de investigación de parte de especialistas del cuerpo de bomberos fuimos alertados a través de llamada telefónica del sistema nacional de emergencia el 911 en el cual se reportaba que el centro de educación básica José Cecilio del Valle en el barrio de su llapa se miraba salir humo que posiblemente se estaba originando un incendio hicimos esta presencia y en realidad pudimos verificar que hay una glorieta que es de propiedad del centro de educación básica antes mencionado José Cecilio del Valle que estaba siendo consumido por las llamas al no tener ingreso por el portón principal ya que estaba cerrado porque acuerda que todos los centros están cerrados tuvimos que trabajar la parte de afuera aprovechando la parte superior de un muro para poderlo controlar después pues entramos e ingresamos por la parte de adentro para poderlo totalmente sofocar en su total extinción es así como evitamos francamente que esto se produjera o se pudiera conducir a través de conducción se pudiera pasar a la parte de las instalaciones del centro educativo se evitó creo que hubieron unos daños materiales por unos ventiladores a través de la radiación del calor pero eso fue mínimo los daños comparado con lo que hubiera pasado si nosotros no hubiera mucho de presencia estas llamas eran propagadas casi por toda la mayor parte del centro educativo la situación quedó controlada en menos de media hora gracias a la rápida intervención de los bomberos sin que se registraran daños humanos que lamentar dentro del horieta había varias cosas los básicos que se necesitan en una horieta teníamos frizzes teníamos mantenedoras para mantener productos frescos tenía estufas tenían sillas tenían muebles como ser mesas también licuadoras tenían también este un tenían también una percoladora y tenían microondas también todos que son utensilios más que todos de cocina que necesitan para trabajar en un tipo de negocio como este entonces y la horieta puede decir que fue consumida en un 100% todas las instalaciones bien esto se debe debido al cableado eléctrico ya que también está haciendo fuertes vientos aquí en la ciudad hay probabilidades pero a teoría ahorita esto se va a descartar o se va a verificar a través de la investigación que va a hacer el personal de la oficina técnica de prevención contra incendios que ya en este momento ya hicieron presencia ellos van a hacer un trabajo minucioso hacer investigaciones para ver realmente qué fue lo que produjo eso se puede dar como dice la hipótesis que a través de los vientos que están soltando fuerte ahorita es posible que no sea alguna cometida haya rozado alguna lámina y se pueda haber podido dar un cortocircuito la directora la directora del centro educativo manifiesta que el siniestro destruyó en su totalidad la glorieta de venta de golosinas y aparatos eléctricos en realidad estábamos trabajando cuando de repente una llamada y un padre de familia pues me dice profe se está quemando la escuela fue susto yo no hallaba créanme lo tocaba aquí tocaba allá pero me recuerdo tengo una vecina y que tiene un hijo que está en el cuerpo de bomberos inmediatamente pues llamó y nos venimos para acá a ver qué estaba sucediendo y ya pues los padres algunos padres de familia aquí cercanos ellos muy atentos y pendientes de acá de la vigilancia del centro llamaron y por eso nos dimos cuenta también las demás aulas está todo estable pero los ventiladores funcionan focos en una aula que está pegada a la glorieta pues están dañados todos los ventiladores también se quemó un oasis ¿verdad? y de la glorieta se consumió todo ¿y en la propietaria de la glorieta? bueno la glorieta es de acá del centro ¿verdad? sí pero quien administraba ahí la glorieta es doña Dinora Brizuela ella pues algunos enseres pertenecen a ella y otros que son del centro y otros que son de las personas de las empresas que nosotros tenemos contrato con ellos Dios gracias solo hubieron daños materiales ninguna vida que lamentar sí pues bendito sea Dios verdad que que no pasó a más y que pues ya todo se resolvió y que no no habían personas verdad humanas gracias a Dios los apagafuegos cumplieron la labor para luego proceder al enframiento hasta dejar totalmente sofocada la situación Ruth Arce Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión por favor se viene una temporada navideña donde la gente tiene por costumbre poner luces viene fuerte viento las líneas pueden rozar hacer algún cortocircuito entonces hay que estar pendiente hay que estar pendiente hay ramas que van a pegar con las líneas del tendido eléctrico tenemos imágenes del incendio de nuestro reportero ciudadano Ever Corrales ahí en el lugar de los hechos mire este reportero exclusivo de Metro TV que nos comparte ahorita viene cuando antes de que llegara los bomberos ahí van llegando los bomberos ya los vecinos y que bueno mire que los vecinos se convierten en solidarios tratando de colaborar ahí estaban con tambitos de agua tratando de controlar el incendio pero ya cuando un incendio está bien prendido verdad ahí solo el cuerpo de bomberos con la cantidad de agua que ellos manejan ahí y por eso es importante que cuando usted realice una llamada al cuerpo de bomberos sea seria la denuncia no sea por charra o por estar bromeando porque en otro lado de la ciudad puede existir un siniestro como este y más bien se entorpece el trabajo del cuerpo de bomberos y como esa glorieta es pura madera y nos imaginamos que pino mire eso parecía hornía increíble pero los vecinos inmediatamente pues estaban tratando de contrarrestar y luego llegaron el cuerpo de bomberos para erradicar y que no quedara ninguna bracita y que más bien pudiera multiplicar el incendio los vecinos se preocuparon verdad porque una llama que se vaya para otra vivienda eso puede ser un desastre y así lucía el incendio cuando estaba en el mejor momento tremendo asusto el que se llevó los vecinos del barrio suya para buenas noches le escuchamos a dónde va a haber feria le hace falta la feria a usted qué barbaridad bueno seguimos viendo las imágenes del incendio vamos a estar pendientes vamos a seguir viendo las imágenes del incendio por favor porque quiero aconsejar a la gente dejen de pensar en feria por favor estamos hablando del incendio cuide su casa si usted siente un olor a quemado inmediatamente revise sus líneas porque si viene un momento siempre para esta temporada el cuerpo de bomberos lo advierte que pongan atención a sus casas hay gente que se va de viaje y deja todo encendido en las casas entonces a lo mejor deje todo apagado baje su cuchilla baje sus breakers para que no exista ningún problema muy bien gracias master por esta información quiero compartirle una noticia importante con mire esto me están diciendo que esto ocurrió en una parte de la capital no lo puedo comprobar pero me lo está enviando una ciudadana que es una fuente de información confiable pero quiero poner este intento de asalto donde un ladrón ha recibido un merecido mire hasta gracia causa pero vea usted el tipo aparece en escena haciéndose el que está hablando por teléfono mire usted ese que está ahí mire con camisa blanca o celeste luego saca una arma y mire le apunta y le dice denme todo el dinero a los dos los acorrala y mire usted lo que le cae de arriba lo que le cae al muchacho chacapum le tira un chimbo nos imaginamos que es chimbo de gas que tremendo castigo el que ha recibido este tipo y lo siguieron hasta que lo capturaron mire usted así ladrón recibe su merecido ante un intento de robo está el tipo en la moto haciéndose loco el otro está abajo significa que ya habían estudiado a estas personas y luego mire le apunta con el arma dame todo el dinero papá rápido flojito y cooperando y el de arriba se moleste el ayudante bueno boom se lo tira en la cabeza mire y lo quiere escuchar con música se lo ponemos con música máster vaya pues ponga atención mire este ladrón ha recibido su merecido quiero que la gente me ayude me rotule el número al final del cintillo por favor porque quiero que la gente me ayude a confirmar de donde es este video estamos tratando de rastrear si se trata de si este lugar es de Honduras primero confirmar que si es Honduras la gente dice que en Tegucigalpa pero yo estoy es por los buses pues veo un tipo de de carros ahí que no son de de Honduras no creo que sea de Honduras este video pero este es un ejemplo de lo que ocurre cuando los ladrones pueden recibir su merecido y cuando todos colaboran porque hay gente vaya el que está arriba pudo haberse puesto nervioso y no haber hecho nada sin embargo eh aquel se armó de valor y le tiró el el chimbo mire ahí está mire le apunta recoge el chimbo es que el ladrón no se fijó no se fijó que estaba el de arriba ya el ladrón no se fijó entonces compartimos este video nada más como referencia no sabemos de qué parte es estamos pendientes si alguien sabe que nos ayude hola buenas en Cartagena Colombia es el video en Cartagena Colombia verdad excelente mi amigo me llega me llega gracias gracias ahí está la gente mire pero pongo esto de ejemplo porque cuando hay gente que se atemoriza pero mire acá el ayudante hizo su trabajo el ayudante hizo su trabajo y le tiró el cilindro lo dejó castigado al individuo bueno le escuchamos bueno mucho gusto mi amigo eh una pregunta puede me contar de estar trabajando los juzgados si mi amigo si mi amigo ¿al general? si mi amigo tengo todo está abierto ya a usted muy amable otros dicen que es Nicaragua bueno no la noticia ha sido la noticia ha circulado demasiado se ha hecho viral pero tiene música escuchamos con música el video por favor lo curioso acá es como el ayudante hizo la diferencia el ayudante que está descargando los chimbos le salvó la vida porque incluso pudo haberle disparado si no le entregaba el dinero pero mire usted como el individuo como el individuo ayudante colaboró pongámosle la música por favor pobrecito hay que te lo ponen a todos las campanas de la iglesia están sonando a los chimbos pobrecito ruba hay que te lo ponen a todos las campanas de la iglesia están sonando a los chimbos y eso el que le pegaron con ese cilindro bombazo enorme mire ese tipo le dieron las cabezas le aseguro que o se compone por andar de ladrón y mire como se hacen los papos verdad así se hacen los inocentes los papos y fíjense que ese método de andar robando no solo es en Honduras en cualquier país latinoamericano casi las costumbres son las mismas verdad o sea que se les pega el mismo mal pero miren los individuos después lo persiguieron las víctimas lo persiguieron lo capturaron tenemos la cara del individuo nos han mandado la supuesta el supuesto rostro del individuo no estamos seguros si es ese pero es la noticia que ha trascendido a nivel digital en las redes y esta es la cabeza del individuo mire o sea le desarmaron la frente con un chimbo de gas y yo creo que se salvó porque el chimbo de gas estaba vacío si hubiese estado lleno hubiese tenido problemas muy bien master gracias por la información quiero compartir en este momento una llave que se ha extraviado nos está pidiendo desde anoche un ciudadano que le colaboremos porque se ha extraviado una llave y lo terrible es esta llave que usted ve en pantalla ya le voy a dar los datos master necesito encontrarte acá porque aquí está buenas noches alejandro perdí esta llave quien la encontró en la colonia marcelino champañar se le dará gratificación mi número es 3208 78 31 repito 3208 78 31 el que haya encontrado una llave como esta se le va a dar buena gratificación el ciudadano me ha estado pidiendo colaboración entonces si usted se la encuentra pues llame a ese teléfono me avisa a mí yo le doy el número ahí del ciudadano para que se rebusque aquí la gente escribe aplausos para ese ayudante que le tiró el chimbo y el ladrón pues no pudo asaltar a la gente sí que terrible mire la gente anda trabajando hace su esfuerzo por trabajar levantarse muy temprano y que un individuo solo a robarse a robarle sus pertenencias que terrible pero ya ves que el ayudante hizo un buen trabajo bueno le escuchamos buenas noches buenas noches ya pagó las noticias de aquí de la colonia taiwán de las calles ah no ya viene tranquilo relajese compre las palomitas para que disfrute de esas calles vaya pues cheque dele no prepárese que ya vamos a entrar de lleno en eso queremos informar que en el boulevard mauricio oliva ocurrió un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada una rastra de la cervecería hondureña o sea una rastra de esas que transporta cerveza de este guaro que vende la cervecería y un señor que se transportaba en una bicicleta fue la víctima vea usted los detalles en el boulevard mauricio oliva se produjo un accidente de tránsito entre una rastra de la cervecería hondureña y una bicicleta que era conducida por antonio rodríguez este ciudadano de 52 años de edad resultó con heridas en su cuerpo recibimos una llamada telefónica donde nos reportaban una persona atropellada era lo que reportaban al principio en el boulevard oliva donde desplazamos una unidad de ambulancia con paramédicos al llegar al lugar se pudo comprobar que era una colisión de una rastra con un señor que conducía una bicicleta al parecer él venía del lado de la providencia iba a entrar a lo que es el boulevard y por cuentas no se percató de frenar antes verdad y la rastra pues lo alcanzó solamente presentaba golpes en la espalda un dolor dice él y una herida pequeña en la cabeza se le realizó limpieza y curación y luego se trasladó a lo que es el hospital general del sur el accidentado fue trasladado en la ambulancia de los bomberos por su parte el capitán Dimas Sánchez exhorta a las personas a conducirse con mucha precaución la rastra viene supuestamente viene del lado este hacia el oeste verdad como quien dice para el centro exactamente ellos entran a descargar aquí en la ciudad y parece que él pues no calculó frenar antes y no que lo alcanzó verdad la llanta me imagino que la llanta delante de la bicicleta lo alcanzó y él pues previamente perdió el control y se cayó de la misma bicicleta esto es muy importante pedirle a la población que hay que tener mucho cuidado mucho pulso acordarse también de que estamos ya con unos fuertes vientos debido a este fenómeno que esté ingresando de un frente frío y que en algunas ocasiones pues estos vientos lo hacen perder el equilibrio principalmente que es para que conducen en bicicleta en motocicleta entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido supuestamente el accidentado ingresó al pavimento sin percatarse que venía en marcha la rastra afortunadamente el ciudadano se encuentra con vida para metro tv noticias y radio ilusión la 107.5 les informó solangy herrera la policía municipal al final tomó la decisión por instrucciones del alcalde que no se construyera ninguna caseta en cualquiera de las dos esquinas del tema que precisamente hablamos anoche acá que se estaba invadiendo el área verde tras un conflicto generado en el centro de la ciudad de choluteca por la instalación de una caseta la policía municipal este día dio la no determinación para la instalación de esta se llevó a cabo pues la operación porque hay personas como hacían la broma algunos medios que apareció por arte de magia es cierto hay personas que dicen tener alguna autorización y se ponen a construir pues más sin embargo pues nosotros parejos estamos aquí para velar para que no se siga el desorden aquí pues entonces esta caseta era demasiado si no le bastó tener el área verde que agarró parte de la calle bueno se habló verdad se le había autorizado para que la hiciera en otra parte pero que no fuera obstáculo pero luego el alcalde miró pues que ahí también era igual como la estaban poniendo entonces dio la orden para que mejor la quitáramos totalmente pues entonces ya ustedes pueden venir a verificar que ya está totalmente limpio ahí porque el muchacho obedeció pues hizo caso pues a la a la orden yo me personé a las 9 de la noche cuando ellos estaban construyendo y le dije que parara esa obra porque no podía construir y que en un futuro ver otro lugar donde no obstaculice lo que es el área verde ni la circulación de los vehículos claro y más sin embargo hay personas que han hecho casetas que en su momento nosotros vamos a proceder a quitarlas porque nadie puede estacionar algo permanente en lo que son vías públicas si bien es cierto se les autoriza que vendan por la situación que estamos pasando pero para que no pero que no construyan lo que son casetas de ese tipo pues y quiero decirles pues de que por favor entiendan de que las cosas no son así como ellos dicen parece que existe este departamento de policía para poder aconsejar a una persona que quiera hacer algo de sin ninguna actualización lo que cuestionan algunos sectores es el constante desorden organizado en el municipio de Choluteca las principales vías se han convertido en mercados como además algunas bahías de los bulevares cristian escaño metro tv noticias los muertos y varias personas detenidas reporta en las últimas horas la policía durante las 24 horas la policía nacional reporta la muerte de dos personas una por causa de intoxicación alcohólica en el barrio Tamarindo y un joven de 23 años de edad que perdió la vida cuando le explotó un mortero en su pecho y varias personas capturadas por la comisión de delitos y dar a conocer los hechos lamentables uno se suscitó a eso de las 11 30 horas de la mañana en el barrio del Tamarindo de aquí de Choluteca pues lamentablemente se dio inicio a realizar un reconocimiento cadavérico del hoy oxígeno que en vida correspondía a Francisco Javier Aguirre de 70 años de edad en este caso pues según versiones recopiladas por personas que estaban en la zona pues esta persona venía padeciendo diferentes enfermedades lo que es de varios días la cual también se maneja información que el hoy oxígeno era enfermo alcohólico y pues se falleció en el interior de un taller mecánico en ese sector la cual pues al momento de identificar lo que no tenía signos de vida pues decidieron llamar a lo que es al 911 donde las autoridades correspondientes llegaron a realizar lo que es reconocimiento cadavérico a eso de las 17 horas en la aldea Los Rincones municipio de Anamacigüe lamentablemente se dio inicio a realizar un reconocimiento cadavérico del hoy oxígeno quien en vida correspondía a Nerling Josué López Allesta de 23 años de edad originario y residente en la aldea Los Rincones la cual según pesquisas realizadas lo que es por parte de médicos forenses y lo que es fiscal de turno tanto como infecciones oculares de la DPI se maneja que la manera de muerte es indeterminada la cual según manifiestan sus familiares pues esta persona se encontraba manipulando un artefacto explosivo la cual lo manipuló y pues explotando luego lo que es dañando diferentes partes de su cuerpo lo cual sus familiares por el intento de salvarle la vida lo trajeron a lo que es al hospital general del sur y pues el médico de turno manifestó que no tenía signos de vida lo cual retornaron a donde residía donde las autoridades correspondientes realizaron lo que es el levantamiento cadavérico tras los operativos realizados en el departamento de Choluteca en los diferentes puntos dando como resultado la captura de cuatro personas por suponerles responsables de la comisión de delitos el día de ayer mediante un operativo fijo realizado en lo que es en la aldea Los Prados municipio de Namasigüe se logra la detención de dos personas quienes corresponden al nombre de Josué Miguel Rodríguez de 23 años de edad Darwin Fernando Romero de 22 años de edad estas dos personas fueron remitidas a la fiscalía de turno de aquí Choluteca por suponer las responsables de los delitos de falsificación de documento y contrabando al momento de que estos dos ciudadanos se transportaban en ese sector en un vehículo tipo camión marca Isuzu color blanco pues en el interior transportaban lo que es mercadería lo que es la cantidad de 175 cajas de cartón conteniendo en cada una de ellas lo que es mercadería tipo cigarrillo y también se les decomisó lo que es 25 sacos de mezcal color café conteniendo también en diferentes sacos diferentes mercadería tipo cigarrillo la cual inmediatamente funcionarios policiales al identificar esa situación en ese sector remitieron estas dos personas inmediatamente a la UD número 6 y en el transcurso del día serán llevados a los juzgados correspondientes y a las 23.40 horas mediante revisión e inspección en el punto de control policial de Pavana se logra la captura de una persona quien corresponde al nombre de Luis Fernando Corea Santos de 29 años de edad quien esta persona pues tiene una orden de captura pendiente por el supuesto delito de evasión dolosa esta orden de captura fue emitida lo que es el 7 de mayo del año 2012 por el juzgado de letras de Nacagome Valle continúan las operaciones en el marco de Gedeón en el departamento de Choluteca para Metro TV y Redilusión 7.5 les informó José Luis El Tigre Barahona 8 de la noche 28 minutos escuche por favor esta denuncia que me llega al whatsapp quiero denunciar que en el que en el cementerio general de Choluteca un grupo de niños con complicidad de sus padres se están robando los ladrillos coronas y los jarrones de barro yo tomé fotos de los ladrillos quien me los tiene y las haré públicas si no me devuelven los mismos y los jardines le agradezco que me haga esta denuncia le digo que me mande la foto pues para denunciar hombre hay que tomen foto ahora mire el que me pone una denuncia y no le toma foto y todos tienen celular hombre todos tienen todos son mis reporteros ciudadanos todos son mis reporteros y no me salgan con una foto fea una foto buena pero si usted va a denunciar una calle hágase un video hombre mire ponga así el celular si es de la comunidad que está allá donde quizás no lleguen los camarógrafos o los reporteros pero lo tenemos a usted y usted es nuestro reportero usted puede hacer la diferencia en su comunidad entonces usted denuncia aquí estoy reportando para Metro TV esta calle mire como está en la comunidad tal en la cuesta tal horrible esta calle y manda el video ya solucionó por eso nosotros incentivamos a nuestros reporteros ciudadanos y mucha gente ya entendió nos mandan sus videos con sus reportes y todos ellos están poniendo en evidencia a sus autoridades de cada municipio porque no hacen el trabajo que les corresponde frente al centro educativo 18 de noviembre se encuentra un derrame de aguas negras el cual está generando un foco de contaminación en una de las calles frente al centro de educación básico 18 de noviembre del barrio La Libertad se encuentra un derrame de aguas negras el problema persiste en la zona desde hace varias semanas por lo que piden a las autoridades que reparen las tuberías para que se pueda mejorar la higiene en la zona expresó Pedro Alfonso Pérez esto casi cada día a los 15 días a los 8 días está llenando el pozo ahí ya no soporta a los niños hombre tenemos que llevarlos a comer hasta allá porque aquí nos aguanta esto aquí hacemos unos cultos imagínense han venido pero solo vienen a ver y ya estuvo solo medio tocan el problema y no dan solución si correcto no dan nada y uno va y un de ellos le dicen mire hombre no esperen vamos a regresar vamos a regresar y mire tienen 4 días que vinieron y ya no volvieron a venir y ustedes tienen más de 10 días y estar eso así hombre ya día está esto aquí si uno deja vida y lo que dicen déjenme que no sé qué que ya vamos a llegar que nunca vienen amigos ayer no aguantamos hombre mire este día ahí se estamos porque dije yo no aguantaba la epidemia una epidemia aquí hombre los niños tenemos niños la señora de azúcar allí la señora está grave ahí la esquina está grave la señora porque mire que no aguanta el mal olor no puede ni comer la doña esto contribuye también para otras enfermedades aparte de las que tiene muchas muchas imagina que uno está evitando el COVID y con estas más bien enfermedades aquí nos aguanta el tufo ahí hermano hombre horrible nosotros hacemos aquí culto mire el viernes no pudimos hacer el culto aquí no podemos ni comer aquí no pudimos hacer mucho el culto lo metimos allá porque nos aguantaba la mano nos aguantaba en el tufo y esto es vergonzoso también más si viene una visita verdad que ayer tuve con un amigo que estuvo en Estados Unidos y vino a visitarme ayer y él me dijo no a mí esto Pedro que crees que haga mi hermano es nuestro alcalde nuestro alcalde solo está viviendo allá buscando allá y aquí no se preocupa le digo mira estas calles ahí vinieron a hablar un montón de piedras ahí te recogí piedras recogieron piedras allá mire como está de piedra ahí solo aventaron todas las piedras ahí y más bien un peligro porque los niños se encaraman y se caen y a los primeros míos se cajeron en ese charco y se retran un fresco allá aquí no ya no aguanta el líquido pestilente recorre varias cuadras del barrio La Libertad y el estadio por lo que en este lugar reinan los olores correcto sí sí correcto y hay hasta una zona también grandísima también a la mera esquina de ahí del estadio y ya no se va a portar esto yo no sé qué ahí hay dos carros trabajadores y hay bastante empleados andan cuatro o cinco empleados en cada carro porque no dejan dos en cada dos aquí quedate y ahí hay esto y nosotros vamos al otro pero no o deberían de priorizar también donde está más afectada ay correcto bueno los profesores más bien ahí casi ni vienen ya porque algunos están enfermos de azúcar entonces uno iba arrojando un día ahí y yo le dije maestra que se para acá le digo porque no mira se va por la acera mejor porque ahí estuvo no se aguanta le digo bueno estamos a tempranas horas del día y se siente bastante fuerte en el mediodía ¿cómo es la cosa? mira el mediodía es más peor es más peor mire y solo que descansa uno es en la noche porque la gente no se baña la gente no va a trabajar la gente va a dormir significa que cuando se activa la gente es cuando hay esos borbollones de agua correcto ya de las 6 de la mañana para la calle empieza a ser antufaral y de montón de agua y ahorita cae parales el chorro de agua si ese es bastante agua que diray parece quebrada si parece río esto es un foco de contaminación personas que pasan personas que pasan por estas calles lo primero que tienen que hacer es taparse la nariz para no sentir los olores nauseabundos mientras tanto los vehículos salpican a los demás ciudadanos que circulan por estas calles ante esta situación desde este medio hacemos un llamado a la empresa agua de choluteca para que solucione el problema ya que la situación es insoportable con la denuncia se espera un pronto actuar de la entidad para metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión informó francis hernández agua de choluteca que les pasa hombre arreglen eso agua de choluteca pucha si agua de choluteca es la empresa de la municipalidad de choluteca que recibe al día sus pagos pues si los empleados de la alcaldía van atrasados y mucha gente mejor dice no mejor alcalde mejor deme chamba allá en agua de choluteca porque allá pagan al día aquí en la alcaldía a veces cuesta que paguen mejor deme chamba vayan a agua de choluteca los mejores pagados de la municipalidad están ahí y reciben su chambita a la quincena al mes hombre manden arreglar ahí por favor manden arreglar ahí y no solo allá allá por el cortijo hay otro lado bueno es que un desastre ya le vamos a pasar más noticias sobre este tema rapidito quiero hay una cruzada evangelística me dicen acá me están pidiendo apoyo en esto gran cruzada evangelística de sanidad y liberación te invita la iglesia fuente de vida en la comunidad de san luis sanais a 300 metros después de la empacadora la ocra calle principal con administración con administración de la palabra del pastor roberto campo desde la ciudad de tela hora 7 pm dios tiene un propósito enorme para tu vida los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre serán dos noches bajo la presencia de dios nos informan saquen el permiso por favor con julio benítez para que los vecinos después no los vayan a denunciar verdad saquen el permiso para esta campaña evangelística para que no vayan a tener ningún problema ya una vez les autorice julio benítez ya los vecinos ahí no tienen por qué molestarse porque este es un evento especial no es todos los días verdad porque hay gente que se molesta ahora si las iglesias celebran pero si las cantinas abren pues hay gente que no se molesta verdad pero hay gente que le gusta repudia que se hable de dios si hay gente que se molesta que hablen de dios verdad entonces mejor vayan a pedir el permiso julio benítez para que no tengan problemas que más tenemos pendiente hay un carro hay un carro que se lo robaron y quiero colaborar con estos ciudadanos me dicen que vamos a ver donde es este robo de este carro perdí la información aquí tantos datos que tengo acá no encuentro al carro aquí está quiero que me ayude a pasar estas fotos por su canal asaltaron a un amigo el sábado que pasó y le quitaron el carro por Ixtoca en Ixtoca le quitaron este carro los ladrones o los asaltantes se habrían ido corriendo por el lado de la calle de Linaca corriendo en el carro o sea se fueron esa es la ruta que tomaron por el lado de Linaca se fueron en el carro el carro no ha aparecido atención si la gente mira un carro extraño por Linaca es el carro robado es un carro blanco tiene unas rayitas que pareciera taxi pero no es taxi que tipo de carro es este como le llamamos a este carro Master 2 que carro es este una camionetilla una camionetilla turismo es que no es alta pues tira pinta a un rap no se que marca de carro será ese verdad los que saben de carro anda con vidrios transparentes no le veo vidrios polarizados anda rines de lujo negro es un carro blanco con líneas no se si naranjas pero este carro se lo robaron por Istoka el fin de semana y los ladrones se fueron por el lado de Linaca me dicen así que no ha aparecido el carro y la gente si ve esto repórtelo a la policía por favor para que no tengan ningún o más bien colaboren con este ciudadano que ha sido víctima de este robo de este vehículo que más tenemos ahí máster rapidito así tenemos una cumpleañera rapidito saludamos Alejandro buenas noches salúdeme a mi hermana por estar de cumpleaños ella se llama Edith Yesenia Vargas de su hermano Olvin Vargas que la quiero mucho muchas felicidades hasta la colonia Linda Henry en Ciudad Nueva acá en Choluteca muchas felicidades Edith Yesenia Vargas que Dios le bendiga y saludamos también en el día del locutor a un locutor famoso de San Lorenzo Valle sintonía dice total en San Lorenzo con Metro TV a don Darío Ortiz de San Lorenzo Valle saludos colega allá en San Lorenzo departamento de Valle muchas felicidades Darío en el día del locutor en otro orden de noticias ya vamos a estar hablando sobre lo que ha pasado con los habitantes de la colonia Taiwán Ebenecer y la Telmo Ruiz que han protestado hoy de mañana amanecieron protestando por el pésimo estado de las calles al regreso vamos a tener todos estos detalles en un completo entorno de bioseguridad alumnos de último año del técnico vocacional del sur firman acta de graduación y son juramentados al regreso vamos a tener los detalles Instituto Oficial del Iure realizó actos de graduación autorizada venta de pólvora en Choluteca la decisión fue tomada en Corporación Municipal ¿será que a todos los regidores les gusta la pólvora? tremendo me gustaría don Julio Benítez no sé por qué razón no nos mandan ese tipo de acuerdos municipales a la prensa esos son de interés general y nos gustaría saber cómo quedó la votación qué es lo que se acordó en el punto de acta qué regidores votaron a favor de la pólvora qué regidores votaron en contra de la pólvora eso es importantísimo para que la gente sepa quiénes son los pirómanos que les encanta la pólvora y quiénes aquellos son providas que están defendiendo la vida de los ciudadanos estamos llegando gracias al patrocinio de Cooperativa Chorotega activa tu cuenta de ahorro en Cooperativa Chorotega y participe en el sorteo de un Smart TV este 23 de diciembre es momento de activar tu cuenta de ahorro en Cooperativa Chorotega y esta Navidad podrá ser el ganador de un Smart TV Ari Café si usted quiere tomarse una rica bebida caliente una bebida helada fría bueno le invitamos visite Ari Café que está en el primer nivel del edificio de Hotel Reaper frente a comedor Mi Esperanza le invitamos disfrute de todas las bebidas frías y heladas en Ari Café y por supuesto Arte Pesca si necesita concentrados para su mascota si requiere usted de servicios de veterinaria 24 horas si busca una mascota la encuentra en Arte Pesca pídala al 33 39 48 25 33 39 48 25 en Boulevard Chorotega frente a Wendy's y frente a Plaza Bellavista en el barrio Guadalupe y por supuesto Tato Chus que tiene un inventario completamente nuevo surtido nuevo en zapatos apartos en super ofertas marca 100% originales ya están los precios navideños tirando la casa por la ventana en esta navidad Santa se adelantó en Tato Chus con ofertas todos estos días de diciembre media cuadra al este del antiguo Cine Rec hoy tienda 5 menos y por supuesto frente al depósito del centro es la única tienda Tato Chus no existe otra ahí está y fíjese bien en el rótulo que sea Tato Chus no se meta otra sin nombre métase a Tato Chus y asegúrese que sea Tato Chus que no le metan gato por liebre y por supuesto vamos a una pausa rapidito al regreso vengo con más información a través de Metro TV el canal de la familia y la 107.5 radio ilusión este es el precio del petróleo para este martes 1 de diciembre el precio es de 45 dólares con 34 centavos el barril bajando con una diferencia de menos 0.42% el pronóstico anual es de 52 dólares el barril en agua santa emilia cada día nos esforzamos por ofrecerte la mejor calidad de nuestros productos y servicios hoy más que nunca reafirmamos este compromiso para que cuando tomes agua santa emilia no simplemente tomes agua sino tomes salud bienestar confianza agua que te haga sentir bien y dar lo mejor de ti cada día agua santa emilia es pura vida comienza el día de la mejor manera disfrutando de un delicioso café en Ari Café porque tiene el mejor aroma sabor y calidad disfruta de nuestro variado menú en bebidas calientes y frías como expresos capuchino latte mocachinos chocolate granitas y smoothies de variados sabores acompañadas de deliciosa repostería Ari Café en edificio Reapers frente a comedor mi esperanza visítanos con tu familia o amigos y disfruta del placer de sentirse bien con el sabor justo y delicioso Ari Café para protegerte del coronavirus Super Cañolín te aconseja Unidos nos cuidamos todos al tomar las medidas de prevención proteges tu vida y la de los demás no salgas de tu casa si no es necesario y si sales usa en todo momento mascarilla mantén el distanciamiento social mínimo dos metros usa gen antibacterial y lávate las manos constantemente recuerda si estás en casa debes desinfectar todas las superficies de forma constante si debes salir de casa por algún motivo recuerda que al regresar debes desinfectar todo por ejemplo los alimentos ropa y zapatos evita rumores e información errónea recuerda desechar en la basura todos los equipos de bioseguridad que usas y como medida de prevención cortalas con una tijera y al depositarlas en una bolsa asegúrate de rotularlas y de esa forma también ayudamos a proteger nuestro medio ambiente un azúcar ayudamos de corazón 3.3 millones de personas afectadas 275 mil personas evacuadas 700 tramos carreteros destruidos o dañados 40 puentes dañados el sistema productivo devastado Honduras está herida pero no vencida es tiempo de volver a empezar no es tan solo 242 mil 600 operaciones aéreas y terrestres más de 6 mil rescates 300 mil personas de más de 60 mil familias reciben 85 mil bolsas solidarias 432 albergues en zonas afectadas que atienden 130 mil 200 personas en albergues más de 50 mil hondureños trabajando sin descanso hoy el pueblo recibe la mano del pueblo que se vuelca en solidaridad con nuestros hermanos damnificados unidos los hondureños no estamos solos el azúcar forma parte de la canasta básica de los hondureños somos un equipo orgulloso de trabajar cada día para endulzar los mejores momentos en tu mesa para iluminar tu hogar para compartir bienestar a nuestras familias y en nuestro entorno trabajamos unidos y con optimismo por el futuro de honduras azucarera la grecia durante 37 años hemos vivido tiempos malos y tiempos buenos tiempos que marcaron historia pero unidos construimos un mejor mañana y ahora es tiempo de cuidar de nuestra familia quédate en casa porque mientras el sol siga brillando y nuestra fe creciendo podemos lograr grandes cosas juntos como hondureños que somos solidarios valientes luchadores promaco ha estado y estará contigo en cualquier momento promaco somos más que una ferretería dios bendiga a honduras tenemos claro nuestro objetivo servirte con excelencia calidad y buenos precios somos copi max y estamos listos para atender tus pedidos presenciales o al whatsapp 9700-0184 con entregas a domicilio o en nuestro local de barrio el centro rotón del ángel copi max tiene todo en bioseguridad oficina útiles tecnología accesorios para celulares y mobiliario de oficina anunciamos la gran inauguración de dos nuevas tiendas especializadas copi max celebraciones y plastimax con todo para tus fiestas y productos plásticos para el hogar con el sello y calidad de copi max para su satisfacción y comodidad su centro de soluciones está siempre en copi max estrena auto nuevo ahorrando porque ahorrar es ganar con cooperativa la guadalupe por cada 350 lempiras en depósito en tu cuenta de aportaciones ordinaria y extraordinaria o apertura de cuenta recibirás un boleto electrónico para participar en un nissan np300 refrigeradoras y muchos premios más el sorteo se realizará el 15 de enero del 2021 y si no eres afiliado afíliate ya cooperativa la guadalupe abriendo pasos en desarrollo en choluteca tienda roberts celebra la navidad a lo grande para la mejor época del año contamos con un nuevo surtido en ropa para damas caballeros y niños con ofertas todos los días somos distribuidores autorizados de las marcas pepe y mosguan aceptamos tarjetas de crédito y débito le atendemos de lunes a domingo desde las 7 de la mañana en adelante estamos en barrio el centro costado oeste del mercado san antonio en avenida la rosa tienda roberts desea a todos sus clientes y amigos que este nuevo año todos sus sueños se hagan realidad y que sean de mucho éxito sin olvidar que el principio de la sabiduría es el temor de dios doctor carlos guillén otorrinolaringólogo le atiende en hospital semesur en todos sus problemas de oído nariz garganta mareo vértigo y reflujo se atiende de lunes a viernes únicamente por cita para reservar su cita puede llamar al noventa y nueve cuarenta y nueve cero dos sesenta y uno le esperamos con todas las medidas de bioseguridad emergencias al noventa y nueve cincuenta y tres cincuenta y nueve cero cero somos un distribuidor autorizado de claro realizamos cobros de claro hogar residenciales línea móvil planes pospago realizamos contratos de línea móvil y claro hogar venta de smartphone sim cards y recuperación de número contratos de planes corporativos para empresas y una atención especial a nuestros clientes pasa tu número de tigua claro con excelentes promociones en la portabilidad numérica estamos en calle vicente williams edificio cami frente a placita choluteca tienda de color rojo recuerda somos un distribuidor autorizado de claro lento de la navidad por el cual sobre ruedas a comercial m&m comercial m&m y camas olimpia te regalan cuatro carros cero kilómetros por tus compras y por tus pagos puntuales o si pones tu cuenta al día con tus cuotas de camas olimpia comercial m&m y camas olimpia te regalan cuatro carros dos mil Y para que tu Navidad brille aún más, por la compra de refrigeradoras, estufas, freezer y lavadoras, Mave y Comercial M&M te regalan 44 microondas en noviembre, 44 estufas en diciembre y 10 menajes de electrodomésticos en enero. Compra en Comercial M&M, reclama tu boleto y participa ya. Además, descuentos y regalos por compras. Restricciones aplican. Solicita tu crédito ya. Tienda 5- es herramientas de gran calidad. Bicicletas, motores, picadoras, molinos, bombas y generadores. Equipos eléctricos como pulidoras, taladros, compresores, compactadoras y distribuimos la marca Inco. Tenemos los electrodomésticos para su hogar, máquinas para hacer palomitas, minutas, tortillas y mucho más. Tienda 5- les espera en la Avenida Valle, antiguo local del Cine Rex. También Tienda 5- en el local de siempre. El anexo, media cuadra más al norte. Tienda 5- esquina opuesta del Mercado Nuevo. Si visitas Choluteca, le invitamos a descansar en Hotelito La Esperanza. De Pizza Hut, dos cuadras al sur y media al oeste. Teléfono 2782-2380. Aceite fríe más. Un aceite cien por ciento natural. Fríe más, te rinde más. Un aceite sin colesterol. Un producto de calidad a un mejor precio. Contamos con servicio a domicilio. Llamando al 3272-2077-8952-5919. Estamos ubicados en Choluteca, Mercado Nuevo, costado sur de Inversiones Zambrano. Aceite fríe más, te rinde más. En esta Navidad con Ficosa, gana premios todos los días. Comprando con tus tarjetas de crédito indébito. Sé uno de los cientos de ganadores de iPhone 12, Samsung A71, Tablet Samsung Galaxy Tab A. Solo tienes que comprar 500 lempiras o más con todas tus tarjetas Ficosa en cualquier comercio. Ficosa. Siempre un paso adelante. La Alcaldía Municipal de Marcovia te invita a realizar el pago de tus impuestos. No paguen multas, recargos ni intereses. Aprovecha el 10% de descuento en tu pago. Recuerda que con ello seguiremos trabajando e implementando nuevos proyectos para tu beneficio. Alcaldía de Marcovia, Naum Calix, Alcalde. Taller Industrial Automotriz Chorotega les ofrece servicio altamente calificado a nivel industrial y automotriz. Tenemos rectificado de block, culata, máquina innovadora probadora, bielas, cigüeñales, fresado, soldadura, limpieza y calibración de inyectores. Todo lo relacionado en mecánica general y preventiva. Le ofrecemos alquiler de Heister. Contamos con un personal altamente calificado y equipo de punta. Somos un taller competitivo. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Llámanos 2782-3737. 2782-3757. Estamos ubicados en Avenida Bojorque, una cuadra al sur de Rotón del Ángel. Taller Industrial Automotriz Chorotega. Ven a Ferretería Suyen, donde encuentras todo para construir o restaurar tu vivienda. Artículos para el hogar, estufas, camas, sillas, gaveteros, para celebración de cumpleaños, piñatas, tarjetas, dulces, regalos, productos agrícolas, rollos para ensilar pastos, bombas de fumigación, alambres de púa, herramientas y más. Ofrecemos vinil para bioseguridad de tu taxi. Y como siempre, la rica miel de abeja. Visítalos en Barrio Cabañas, costado noroeste del Mercado Nuevo. Contigo a Tiendas 5 menos. De lunes a sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Llámenos al 2782-4133. Ferretería Suyen, su mejor opción. Tropicón, 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 Tropicón. Tropicón navideño. Tropicón, 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 Tropicón. Tropicón navideño. Credicón te trae la Navidad y los regalos. Llévate el que quieras y compra como tú quieras. Con Credicón hay regalos por montón para compartir lo mejor. Con cuotas chiquitas y precios bajitos, lleva tus regalos con nuestro Credicón. Almacenes Tropicás, siempre te da más. Tras sufrir diferentes emergencias, pese a esto, locatarios de los diferentes mercados de Choluteca, se sienten optimistas en esta época navideña. Podemos decir cinco servicios de ambulancia, uno que fue de diálisis al hospital y viceversa, otro que fue de la colonia Bellavista, una persona que presentaba fracturas de fémur y necesitaba hacer algún examen en un laboratorio. El otro fue uno no realizado de aquí de Ciudad Nueva, cuando llegó la ambulancia nuestra, pues el paciente se negó a ser trasladado. Y en estos momentos se encuentra la ambulancia también trasladando a un paciente de la UDEP que sufrió una caída y posiblemente fracturas y fue trasladado posiblemente al Seguro Social. Y anoche a las 21, 20 horas que atendimos también una llamada telefónica donde nos reportaban un cortocircuito, esto fue en el barrio Porvenir, donde desplazamos una unidad contra incendios. Se pudo comprobar que era una línea secundaria del tendido eléctrico que se había reventado y estaba energizada, por lo que se hizo fue aislarla, se llamó Energía de Honduras para que ellos vinieran a solucionar el problema. Es lo más relevante que tenemos durante las últimas 24 horas. Con el deseo de mejorar sus ganancias, mantienen sus precios en los productos que ellos ofrecen. Bueno, sí, nosotros siempre estamos preparados, gracias a Dios por nuestras ambulancias, están en óptimas condiciones, tenemos ya todo el personal en servicio, por lo tanto pues solamente el cuidado de la población, ¿verdad? De recomendarles que no le compren pólvora a sus niños y que sean los adultos quienes la quemen para que así evitar que ellos vayan a sufrir quemaduras o vayan a perder alguna de sus extremidades superiores o inferiores. Ya han habido niños quemados ya en este año, me imagino la muerte de esta persona también y es lo que a veces uno como institución no quiere que suceda, pero son cosas que si la población no acata la medida de seguridad, nos vamos a seguir teniendo este tipo de incidencia. Entonces, por lo tanto, llamar a la población a que maneje siempre con prudencia tanto los que venden la pólvora como los que la queman, ¿verdad? Para que así no tengamos incidencias que lamentar. En esta Navidad usted debe de reconocer quienes han estado enfrente a las diferentes emergencias. Fueron casi todo el personal del Cuerpo de Bomberos que salió contagiado de COVID-19, varias pérdidas de compañeros de ustedes, Capitán, que eso los tiene no tan felices, pero es momento que usted comparta y ya hemos iniciado. Hoy iniciamos la campaña de las torres de los tamales para que tengan más gordito al Capitán Tima Sánchez y al Cuerpo de Bomberos para que les den un poco de agradecimiento de todo el esfuerzo que han hecho. Tienen varias necesidades, carencias, ellos no lo pueden decir porque también hay un temor, pero nosotros como medio vamos a continuar diciéndolo. Somos la voz del pueblo, la voz de estas instituciones que a veces deben de también tener lo que merecen. Con imágenes, Diego Vindel, para Metro TV y Revolución 107.5, les informó José Luis, El Tigre Barabona. 8 de la noche, 57 minutos. Antes de la pausa comercial transmitimos una información de un vehículo que un ciudadano fue asaltado el fin de semana en Ixtoca y le robaron este carro. Y me han escrito dos personas y una de ellas es el dueño. Me dice Alejandro, el carro que pasó, la noticia es un Honda Civic. Repito, es un Honda Civic que se lo robaron. Es placa P-A-Z 48-48. Qué fácil, miren. P-A-Z, o sea que es Paz 48-48. El carro es mío, soy Paguada el que trabaja en Bonillantas. Saludos, Paguada. Con este tema, según entiendo yo, la información que me da Paguada, el carro no ha sido recuperado. Repito, es un Honda Civic blanco con líneas. El dueño es Paguada, que trabaja en Bonillantas, y es P-A-Z 48-48. Pero también me escribió otro ciudadano, Paguada, y le comparto la información. Un ciudadano dice que vio, ahí por Ixtoca, al lado del río, que llegó la DPI y vio el carro. El carro estaba sin llantas, o sea que le habrían robado los rines. El ciudadano cree que es ese carro, que la policía se lo llevó en otro carro remolcado, o cómo le llaman, un camión, o un remolque, o una grúa, se lo llevaron remolcado. Entonces, vamos a ponernos en comunicación, Paguada, es importante que entre en comunicación con la DPI para ver si la DPI ya tiene este carro. Porque ni ellos, ellos solo se lo llevaron, seguramente lo reportaron que estaba por el río. Entonces, según una persona dice que la DPI se lo llevó con una especie de grúa o carro, no sé. Pero Paguada, pues, no ha confirmado que lo haya recuperado. Así que, nos actualiza Paguada con este tema. Entre otro orden de noticias, habitantes de la colonia Taiwán, Ebeneser y también la Telmo Ruiz, protestan exigiendo la reparación de sus calles. ¡Lo queremos al señor alcalde! ¡Lo queremos al alcalde! ¡Lo queremos al alcalde! ¡Lo queremos aquí al alcalde! ¡Los buses están parados! ¡Y no trabajarán porque no los dejamos trabajar a los buses! ¡Porque aquí hasta que los arreglen las calles! Pobladores de la colonia Taiwán, Ebeneser y Telmo Ruiz realizaron este martes una protesta en la que exigen la reparación de sus calles al alcalde Quintín Soriano. Los manifestantes se pronunciaron en la calle frente al tanque de agua como parte de las medidas de presión para que su demanda sea cumplida. Las calles de nuestro lugar están pero deterioradas y queremos que por favor que el señor Don Quintín no nos tenga abandonados a nosotros porque tiene 16 años de estar en el poder y no nos ha podido ver a nosotros. Él puede andar haciendo en otros lugares otras cosas pero nosotros queremos que también nos ayude a nosotros porque él dice que tal vez porque somos nacionalistas, que hay más liberales que nacionalistas, se lo digo honestamente. Y entonces pues queremos la ayuda de él y que nos ayude pues, que nos mire por favor, que eso es lo que nosotros queremos en nuestra colonia Taiwán. Sí, porque yo vivo cerquita allí de los charcos, los zancudos los molestan. ¿Hay zancudos? Sí, huy, viernes de noche no dormimos en los zancudos. ¿Y para usted que también ya es de la tercera edad de transitar por estas calles bastante...? La pulperilla estos días ahí, los hipotes iban, porque me caí allí una pasada, ¿no? ¿Qué le exige a la autoridad municipal? No, que vengan a arreglarlo. Que es que dijeron que antieren a venir pero no vinieron, no. Si usted se diera en cuenta el hoyo, que ya va a romper las aguas negras porque el hoyo es tremendo. Y la vez pasada nosotros hicimos por ustedes mismos y no los hicieron caso. Entonces ahí estamos con esos huecos que son tremendos. Si usted fuera, le ponga la cámara porque mire, me gustaría que fueran ahí ese pedazo de calle y todo eso ahí. Entonces nosotros le pedimos al alcalde que nos ayude, pues que ya es demasiado, es demasiado mucho tiempo y a estas calles no les paran bola. Yo mire, mentó todas las colonias aquí abajo y mentó todas, pero esta colonia no la mentó, la Taiwán no la mentó. Entonces lo que queremos es que nos ayude, pues. Porque la verdad es que no tenemos otra opción, que él es el único que los puede ayudar. Ahorita, en esta oportunidad que tenemos, es que los ayude. La verdad es que miramos la triste realidad que estamos viviendo en esa colonia Telmorri, tanto como las colonias vecinas, pues, de que no miramos una solución, pues, de este ya tiempo, este sufrimiento, de estas calles. No entiendo por qué a nosotros, pues, siempre los dejan de último, pues. La verdad es que aquí estamos sufriendo de una manera, sufrimos cuando estaba la lluvia, aquí no vino nadie a mirarlos. Pero mire, ahorita como estamos, pues, miramos las calles de Tirola, tanto como por la colonia, de afuera es la colonia, dentro de la colonia. Entonces, ahí están los bujeros, pues, ellos están expuestos, yo sé que ellos dan el servicio a la colonia, pero están expuestos a quebrar los que son los ojos de resorte, a que se les dañe cualquier cosa de su vehículo, ¿ah? Y le hacemos un llamado a la autoridad, pues, que la autoridad sí es la autoridad que cumpla, pues. Que se acuerden de la Telmorri, que la Telmorri aquí somos seres humanos, no somos animales los que vivimos. Somos seres humanos. Y le hacemos un llamado al señor alcalde, pues, que esta petición que le hacemos, que los vengan a solucionar, pues, porque... Si usted puede ver, mire, Francia y todo, le podemos ir a enseñar cómo están estas calles acá. Aquí no es una mentira, es una triste realidad que... Hay algunas que han desaparecido. Si usted... Solo falta que usted le tire el pescado para que se haga laguna. Si aquí estamos, aquí estamos, le digo, es que estamos abandonados, hermano. Aquí estamos de una manera... Estamos, pues, como que no existiéramos, pues. Como que no fuéramos humanos. Según uno de los manifestantes, ellos gestionaron un proyecto para la reparación de la calle. Y hasta el momento no han llegado a realizarlo. Aquí tenemos parqueados los buses. Y estamos parqueados toditos nosotros. Porque necesitamos, y nosotros necesitamos que los ayuden las carreteras. Porque el año pasado nos dijeron que los iban a arreglar las carreteras. No los arreglaron las carreteras. Aquí tenemos unas piscinas que salimos todas lodosas, ni los niños ni nosotros. Y sin agua en esta colonia, ¿cómo los vamos a bañar? No, hombre. Que se acuerde el señor alcalde. Que nosotros lo hemos apoyado a él en todo lo que hemos podido. Entonces, ahora que se acuerde de este pobre pueblo, pueblo. Que estamos en conflicto aquí con el... Que viva don Quintín. Pero la verdad es la cosa que viva él y su familia, pero que nos ayude. Aquí no estamos por política. Aquí no estamos por nada. Aquí estamos por una necesidad que estamos acá. Y le pedimos la ayuda al señor alcalde que nos ayude. Porque aquí no se puede salir. Aquí es un gran zancudero. ¿Qué andan haciendo aquí? Que ni remedio ni nada lo dan aquí. Todos estamos con calentura. ¿Por qué? Olvidado. Este pueblo está olvidado. Telmo Ruiz, Colonia Taiwán, todo. Y que viva la Colonia Taiwán. Que viva todas las colonias. Todas las colonias que vivan. Que apoyen, que se acerquen a apoyar acá. Porque tenemos una necesidad grande acá. Que se acuerde el señor alcalde de nosotros. Que nosotros lo hemos apoyado en todos los casos. Ahora que nos apoya el señor alcalde. Los transportistas que cubren la ruta de la zona se sumaron a la exigencia de la reparación de las calles. Señalando que las mismas están completamente destruidas. Ya que tienen dificultades para poder transitar. Pues aquí estamos apoyando al pueblo. Porque también somos pueblo nosotros. Y estamos siendo dañados con este problema de las calles. Hace una semana nosotros le presentamos al señor alcalde. Una nota de reparación de calles en general. De todo lo que es el corredor nuestro. No hemos recibido una respuesta aún. Hoy la gente de la Telmo y las colonias aledañas acá. Han tomado la decisión de cerrar las pasos. Y nosotros vamos a apoyarlos. Y si es que es necesario llegar a un paro. Y con ellos juntos lo vamos a hacer. Por el momento la ruta va a circular. Pero si en las horas próximas no hay ninguna respuesta. Positiva nosotros vamos a apoyar este paro también. Si nos comenta con que tienen que lidiar ustedes como transportistas. Por el pésimo deterioro de estas calles. Con todo. Con todo. Más que todo es de resorte. Estructura física de los vehículos. El tiempo de trabajo nuestro se nos atrasa. El mal servicio al usuario. Esto es todos los años. Hay que destacar algo. Que siempre hemos tenido una respuesta positiva del alcalde. Pero ahorita estamos un poco ya. Ya como quien dice. Ahogado ya. Estamos mal. Porque estamos teniendo pérdidas terribles. En las condiciones económicas de las unidades. ¿Qué son las unidades que transitan este corredor? Somos 24 unidades. 12 unidades por día. Y todos estamos teniendo el mismo problema. Los ciudadanos dicen estar incomunicados. Y hay tramos que no hay paso. Las calles no sirven. Por lo que las protestas continuarán. Hasta que haya una respuesta favorable. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Francis Hernández. Bueno, ingeniero Núñez. Agilice esas reparaciones de calle. Porque hoy la protesta fue ahí en el barrio. Luego va a tener esa protesta en la alcaldía. Exigiendo que reparen esas calles. Y la gente se siente con derecho de exigir. ¿Verdad? Porque es deber de las autoridades mantener en buen estado las carreteras. Y es que los alcaldes deben de entender que cuando la gente vota por ellos. O las alcaldesas o los alcaldes de cualquier municipio. Deben de entender que cuando la gente vota por ellos. Les está diciendo. Cuiden mis puentes. Cuiden mis calles. Cuiden mis aguas negras. Cuiden la recolección de la basura. Cuiden la limpieza de mi ciudad. Cuiden toda mi ciudad. Eso le está diciendo la gente cuando votan por un alcalde o una alcaldesa. Pero si el alcalde o la alcaldesa no sirve. Y no hace nada de eso. No entendió el mensaje. Entonces usted no vuelva a votar por ellos. Ni por hombres ni mujeres. Que no entienden y no hacen bien el mandado. Que por el cual la gente le dio el voto. Entre otro orden de noticias. Para todos aquellos que solicitan su licencia por primera vez. Para andar en motocicleta. La prueba más difícil es el momento ya de la práctica. Cuando les ponen unos conos. Ruth Arce tiene los detalles. A diario un promedio de 80 jóvenes se someten al examen práctico y teórico. Para obtener su licencia de conducir en la ciudad de Choluteca. Todo se acerca a realizar su examen de manejo. Ya sea motociclistas o primera vez por vehículo. Entonces nosotros lo que realizamos es el proceso. Después de que realizan el examen teórico. Ellos se tienen que trasladar a donde se hace el examen práctico. Para así poder aprobar sus dos exámenes y poder obtener su licencia. ¿Cuál es la prueba más difícil para los motoristas en realizar este examen? Si no sabe manejar, el práctico. Y si no sabe conducir, el teórico. Entonces tiene que saber conducir. Tiene que saber conducir. Tiene que saber las leyes. Tiene que saber parte del manual de conducción. Para saber que es una intersección, que es una calle, que es una calzada, que es un accidente. Las señales, conocer las señales, la de prevención, las reglamentarias, las informativas. De acuerdo a eso lo va agarrando con la experiencia. Pero igual tiene que conocer todo ese tipo de situaciones que le van a ayudar a la conducción. Y la práctica, ellos tienen que hacerla porque si no, no van a pasar el examen práctico. La concentración es muy importante, comisario Ortiz. Es que vienen personas acá a realizar su examen por primera vez. Y no han leído, no se han metido a qué es una señal, qué es conducir, cuáles son las medidas de seguridad, qué riesgos tiene conducir, cuáles son los riesgos del conductor, del acompañante. Hasta en internet se encuentran esas cosas. ¿Ustedes preparan a ellos antes de realizar ese examen práctico? La charla le da una preparación, pero recuerde que una charla no es capaz de enseñarle a conducir a alguien. Usted ya tiene que traer conocimientos, o los conocimientos básicos por lo menos, para someterse. Pero difícilmente va a aprobar su examen teórico si no conoce la materia, si no conoce qué es conducir y la responsabilidad que incurre en conducir. Entonces, por eso se prepara. Hay manuales de conducción, hay manuales que le enseñan al conductor. Incluso aquí hay hasta una escuela de conducción, me parece. Entonces... Tiene que pagar a paz. No, pero es que se tiene que preparar, porque si no, no va a pasar. O sea, usted si quiere aprobar su examen teórico, tiene que estudiar. Tiene que estudiar un poco de lo que es el manual de conducción, de lo que es el conducir, de las implicaciones que incurre conducir. Si usted viene solo porque quiere sacar su licencia, se va a aplazar. ¿Verdad? Y eso tienen que entender los ciudadanos. Por nervios, falta de habilidad en el volante, hay conductores que han repetido la prueba de manejo hasta siete veces. Si se aplaza, viene el otro martes. Ejemplo, son ocho días para volverle a dar otra oportunidad. Y así puede estar todo el año, de ocho días en ocho días, hasta que apruebe los dos exámenes para poder obtener su licencia por primera vez. Es importante que ellos lean antes de venir y practiquen en su casa. Claro, ellos tienen que leer y conocer lo que implica, porque por eso tenemos tantos accidentes. Ortiz dijo que están cambiando nuevas metodologías de enseñanzas. Ya no lo estamos haciendo de encerrar o verdadero y falso, no. Estamos poniendo casos. Casos, ¿qué haría usted si se encuentra con un accidente? ¿Qué haría usted en una intersección? ¿Qué haría usted en un semáforo? ¿Qué procedimientos de usted para rebasar? ¿Qué procedimiento hace usted al conducir cuando lo rebasan? Entonces usted tiene que escribir. Y tiene que conocer el procedimiento que se hace. ¿Verdad? Antes se aplicaba un examen de verdadero y falso que usted lo podía contestar al TIC Marín. Ejemplo. Son más rigurosos con ello. No, no más rigurosos, sino que estamos haciendo que conozcan, que sepan de lo que es la responsabilidad que incurre conducir. No es ser más rigurosos, sino que... Y así evitar más accidentes. O sea, si a mí me conviene que todos los conductores estén bien preparados y capacitados en la calle, porque así evito ese montón de accidentes que hay en Choluteca. ¿Verdad? Como un reto prácticamente, porque no estaban acostumbrados a este tipo de metodologías. Y aquí en Choluteca nunca habíamos visto esto. Entonces, no estaban acostumbrados, y ahorita que lo estoy implementando, están viendo que si van a pasar el examen teórico, tienen que conocer. Tienen que saber. Tienen que conocer de la responsabilidad, y no me cansaré de decirlo, la responsabilidad que incurre conducir. Porque es una gran responsabilidad. Un vehículo es un arma. Si usted no lo utiliza bien, puede matar a alguien, le puede quitar la vida, lo puede dejar lesionado. Entonces, prácticamente nosotros sabemos eso, y queremos ayudar. Y si yo los ayudo a capacitarlos, yo mismo me ayudo en las calles a que no cometan tanto accidente de tránsito. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión. En un completo entorno de bioseguridad, alumnos de último año del técnico vocacional del sur, firman acta de graduación y son juramentados. El Instituto Técnico Vocacional del Sur ha celebrado el día lunes y hoy martes, la ansiada firma de acta y juramentación de los graduandos 2020, en un completo entorno de bioseguridad, de acuerdo a las normas de protección que se siguen a nivel internacional. Bueno, el técnico vocacional del sur desde ayer está, pues, haciendo estos eventos, el cual se lo merecen los jóvenes estudiantes. Claro que es diferente a los años anteriores por esta situación que nos presentó de la pandemia del COVID-19. Lo hemos hecho por modalidad y tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, el día de ayer, pues, teníamos, perdón, teníamos la juramentación y firma de acta de los alumnos de bachilleratos técnicos profesionales en refrigeración y aire acondicionado, el día del cual, pues, fueron 56 jóvenes egresados de esa área. Hoy tuvimos los bachilleros técnicos profesionales en electricidad, el cual fueron 69 jóvenes profesionales. Y quiero agradecer el apoyo que nos brinda el personal docente administrativo de nuestra institución educativa, personal de servicio civil, y también a los padres de familia. A los padres de familia, que gracias a ellos, pues, nuestras instituciones siempre siguen adelante. Y, pues, agradeciendo también a nuestras autoridades de la Secretaría de Educación, el cual, pues, hemos estado de la mano. Y, pues, gracias a Dios estamos saliendo. Cada día estamos juramentando cada una de las modalidades que hay en el técnico vocacional del sur. Ya mañana, pues, nos toca con otra modalidad, que es robótica, electrónica e informática. Entonces, cada día, pues, se tienen que, por la medida de bioseguridad, 20 alumnos, ¿verdad? Y así. Hacemos dos turnos. El turno de 8 a 10. De 10 y media a 12, otro turno. Pero mañana nos toca estar desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Como se ha hecho en años anteriores, la institución ha optado por no realizar la tradicional ceremonia de entrega de títulos, debido a las restricciones por la COVID-19. Bueno, ya, yo creo que ya en enero, pues, van a, vamos a tener la entrega de los títulos, el cual el joven estudiante lo vamos a hacer por ventanilla, donde, pues, usted sabe que esta pandemia los cambió todo el sistema. Pero sí, estamos haciendo los esfuerzos, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, los jóvenes se les dio el acta de graduación y las certificaciones de estudio, donde ellos pueden ya ser matriculados en las diferentes universidades, que es un documento legal y, pues, nos sentimos orgullosos de esta institución y quiero agradecer a los padres y madres de familia que confían en el técnico vocacional del sur. Esta es una generación que está haciendo historia, pues no llevarán la clásica toga para ser receptores de su título de educación secundaria. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Francis Hernández. El Instituto Oficial del Municipio de Liure, en el Paraíso, realizó actos de graduación. Marcelo Castellón nos amplía. El Instituto Oficial del Municipio de Liure, que lleva su mismo nombre, realizó este día las graduaciones de los alumnos de último año y a continuación les damos a conocer, entrevista exclusiva con el director de ese centro educativo. Cubrir este evento, verdad, que es simbólico, no es una graduación así de festejo, sino que es una juramentación. Les quisimos hacer algo a los jóvenes, verdad, para que ellos se sintieran un poco alegres en una pequeña ceremonia, ceremonia simbólica, verdad, solo con ellos y los docentes, verdad. ¿Los dos tipos de carreras, licenciado? Pues tenemos bachillerato técnico en informática y bachillerato en educación de empresa. ¿Cuántos son los alumnos hoy graduando? Son 32 de ambas carreras. Un evento muy bonito, pero lo importante es el acto de los nuevos profesionales. Sí, como les decía, un acto sencillo, humilde, pero para ellos creo que fue muy importante en su último día en el instituto. En el instituto creo que se sienten satisfechos porque les hemos preparado humildemente, verdad. Todas las instituciones educativas previas al cierre del año electivo han llevado a cabo esta celebración de manera oportuna y con todas las medidas de bioseguridad, tal como lo hizo este día el Instituto Liure, en donde 19 alumnos salieron con su título de administración de empresa y 19 en bachillerato en informática para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión. Con imágenes de Freddy Fernández, les informó Marcelo Castellón. Hacemos una breve pausa comercial al retorno. Venimos con más información. Autorizada la venta de pólvora en Choluteca, la decisión habría sido tomada en sesión de Corporación Municipal. Pero me interesa mucho aquí conocer a detalle si fue autorizada en pleno de la corporación o quiénes son aquellos que les encanta hacer negocio con este tema de la pólvora o quiénes se son providas y están ya más en beneficio del cuidado de las personas que en algún momento sufren accidentes producto de la manipulación de esta pólvora que ocurre cada Navidad. De hecho, ya murió el primer ciudadano por la manipulación de pólvora. Voy a una breve pausa comercial de manera rápida. Al regreso, vengo con más información a través de Metro TV, el canal de la familia. Sin antes recordarle que llegamos gracias a Baby Lamb Super Compras y Más, donde encontrarás todo lo que buscas en productos de desinfección, protección, prevención, solución desinfectante a base de amonio cuaternario, alcohol, cloro, aerosol antibacterial, toallas desinfectantes y muchos productos más. También encontrarás las mejores marcas en ropa y zapatos para los reyes de la casa. Visita Baby Lamb Super Compras y Más. Esto ubicado en el Boulevard Chorotega, local, esquina opuesta a Wendy. Más información al 99-76-65-69. Y por supuesto, el destapón de premios comenzó. Pepsi, destapa Pepsi con la tapa dorada y podrá ganarte galletas, ves, bonos de supermercados La Colonia, pollo norteño, embutido, delicia, churros y mucha Pepsi. Todas las tapas doradas están premiadas. Carnes y Más, Carnes y Más ofrece su especialidad en carne fresca de res, cerdo y pollo. También chicharrones recién hechos. Visítanos en Avenida Herrera, frente a la caseta de los zapateros en el edificio de Canuro. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 2780-0545. Y Jextéreo, Jextéreo está listo. Seguimos entregando lo mejor de nosotros por tu hogar. Feliz Navidad, te desea Jextéreo cuando quieras lo mejor. Una breve pausa y ya regresamos con más noticias. En la actualidad, vivimos rodeados de información publicitaria, cuyo objetivo es lograr un impacto en el público, persuadirlo y provocar la acción de compra. En Grupo Estéreo Metro Honduras, contamos con los medios más importantes e influyentes en la zona sur para tu pauta comercial. Extenso banco de voces masculinas y femeninas, dos estaciones radiales, Radio Metro, Radioilusión, nuestro canal Metro TV, el canal de la familia y Choluteca TV. Tenemos paquetes especiales para tu pauta comercial. Contáctate a nuestro ejecutivo de venta ahora mismo. 8992-0698, 2782-0525. Grupo Estéreo Metro Honduras, los líderes en ventas. Tú sabes que yo me he portado bien, hice mis tareas, hice caso a mi mamá y mi papá. Y ellos también se han portado muy bien. Coloca la rebre, la cama, la estufa. Ah, y la tele también, me la vas a llevar, ¿verdad? Ok, yo le llevaré la carta a Santa. Esta Navidad, pídele a quien siempre te da más. Por la compra que realices puedes llevarte descuentos, regalos y muchas sorpresas. Cami Comercial, orgullosamente sureño. Renuévate mi pyme con Banrural, porque juntos lograremos decir, Renové mi negocio con Banrural. Si eres micro, pequeño o mediano empresario en Banrural, estamos para apoyarte con créditos dirigidos para todas tus necesidades. Compra tu vehículo de trabajo nuevo o usado con crédito sobre ruedas, o solicita tu crédito Amigo Comerciante, un capital de trabajo para pequeñas empresas. También haz crecer tu negocio con nuestro crédito Amiga Emprendedora. Acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y renueva tu negocio con Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. LIG, expertos en tecnología y Metro TV. Te regalamos en esta Navidad un kit de dos cámaras de seguridad con su DVR ya instaladas. Sí, un kit de dos cámaras completamente nuevas ya instaladas. Para participar llama cuando el presentador lo indique. Sorteo a realizarse el martes 15 de diciembre a las 7 de la noche en el noticiero estelar. LIG, expertos en tecnología. Te premia junto a Metro TV en esta Navidad. Lo nuestro se disfruta. Se disfruta por su calidad, excelencia, por su sabor. Se disfruta porque está hecho con pasión. Al consumir lo nuestro, apoyamos el desarrollo empresarial y la economía de nuestra región. Me comprometo con lo nuestro. Somos Golfo de Fonseca. Esta es una campaña de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur y el proyecto Oportunidades Rurales en el Golfo de Fonseca, auspiciado por Global Affairs Canada e implementado por Swiss Contact. ¿Quieres tener casa propia, invertir en un negocio o necesita dinero para estudiar o viajar? En Cooperativa de Oro y Créditos San Andrés Limitada te esperamos con préstamos automáticos, préstamos con garantía fiduciaria e hipotecaria y préstamos especiales con bajos intereses y sin mucho papeleo. Además, te ofrecemos alto interés por tus ahorros a plazo, ahorros retirables, aportaciones ordinarias y ahorros navideños. Visítanos frente a la Plaza Cívica Municipal en el centro de Oroquina. Cooperativa de Oro y Créditos San Andrés Limitada, promoviendo el progreso de la zona sur. ¿Necesitas construir, reparar o remodelar sin salir de casa? Ahora es posible a través del nuevo servicio de cotizaciones y compras por WhatsApp de Ferretería AERCO. Es fácil y seguro. Primero, escríbenos al 31426900 y uno de nuestros asesores de ventas realizará tu cotización. Luego de haber confirmado tu pedido, recibirás un link para realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito. ¡Listo! Tus productos serán enviados hasta la puerta de tu casa. Compra fácil y seguro a través de ERCO WhatsApp 31426900, tu línea ferretera. Te mostraré cómo crear tu propia mascarilla. Antes de realizar este proceso, debes desinfectarte las manos con gel o con agua y jabón. Mascarilla con molde. Esta mascarilla es muy fácil de hacer. Las herramientas y materiales que necesitamos para hacerla son Prenda de vestir, de preferencia puede ser camisa o camiseta Tijera Marcador de cualquier color Hoja de servilleta Papel higiénico o de cocina Y molde para mascarilla Primero, debes marcar con el marcador la forma del molde de la mascarilla sobre la prenda. Una vez marcada la prenda, procede a realizar el corte utilizando la tijera. Luego, corta los cuatro triángulos. Coloca la hoja de la servilleta de esta manera. Ahora, haz un doblez de la tela a la mitad. Y listo, ya tienes tu mascarilla creada con molde. Cuando la utilizas, es muy importante no tocar la parte de enfrente de la mascarilla. Lo bueno de esta mascarilla es que puedes reutilizarla lavándola con agua y con jabón. Es responsabilidad de todos derrotar al coronavirus. El mundo está cambiando, pero las ganas de reunirnos, jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno con tu paquete Claro Hogar de 50 dólares, que incluye internet de 50 megas y mucho más. Contratalo en nuestras tiendas o marcando el 2205-3333. Claro que sí. Indumaco Muebles. Diez años de dedicación, esfuerzo, compromiso, credibilidad. Buen trato para ayudar al crecimiento de nuestra Honduras. Con el mejor servicio, confianza, garantía y trabajo en equipo. Día a día, poniendo lo mejor de nosotros para crecer junto a nuestra comunidad. Estamos para servirle en Barrio La Libertad, una cuadra al oeste de la antigua oficina de la EH. Contáctanos al 96-93-2665 o al 32-82-1046. Porque Honduras prefiere lo mejor Indumaco Muebles. Carnes y más, le ofrecemos su especialidad en carne fresca, de res, cerdo y pollo, chicharrones recién hechos todos los días. También contamos con carne seca para sopas. Le ofrecemos la línea completa de salsas chinas para sus comidas, miel de abeja de alta calidad, surtido completo de abarrotería en general. Estamos ubicados en la Avenida Herrera frente a la caseta de los zapateros en el edificio Canuro. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Facilitación de Asistencia Humanitaria Internacional en caso de desastres naturales, lo que permitirá que las donaciones de países hermanos y organismos extranjeros puedan llegar a los compatriotas que más lo necesitan de manera más rápida y sin pagar impuestos ni realizar engorrosos trámites burocráticos. Además, los diputados aprobaron, casi por unanimidad, que el Poder Ejecutivo pueda pagar cuanto antes el último desembolso de fondos a las alcaldías y que éstas puedan usar la mitad de estos fondos exclusivamente para la atención de sus conciudadanos afectados por los ciclones que han golpeado al país. Con estas disposiciones, el Congreso Nacional, que preside el doctor Mauricio Oliva, le cumple al pueblo hondureño en momentos de crisis. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. En Oftalmo Centro, contamos con las mejores marcas de aro y a los mejores precios que te darán ese estilo único que andas buscando. Contamos con los servicios de óptica y lentes de contacto, cirugía plástica, ocular y órbita, cirugía de estrabismo y de retina, cirugía de cataratas y de glaucoma, entre otros. Visítenos en San Lorenzo Valle, en el Centro Comercial Santa Cecilia, Barrio La Cruz, cúbículo número uno. Atendemos de lunes a viernes servicios de óptica de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y los sábados consulta oftalmológica de nueve de la mañana en adelante. Llama a los teléfonos 2781-2604 y 3239-6654. Oftalmo Centro, hospital y clínica de ojos. Hacemos todo lo posible para que estés conectado con tus costumbres, con tus seres queridos. Que trabajes y estudies, que estés informado. Hoy más que nunca necesitamos estar conectados. La actividad de los medios de comunicación es esencial. Cable Visión te ayuda a quedarte en casa, para que pases un tiempo en familia, entretenido. Para más información llámenos o escríbanos al WhatsApp 3332-2222. COVID-19, quédate en casa, por vos y por mí. Yo uso mascarilla. En Creativos Publicidad, plasmamos tus ideas de la mejor manera, siempre con gran calidad y buen servicio. Somos expertos en diseño gráfico, en serigrafía y sublimación textil. Creativos Publicidad, adaptamos tu idea para plasmarla en muchos artículos, ya sea personal o promocionales, para empresas públicas y privadas. Creativos Publicidad le ofrece servicios secretariales de calidad con personal calificado. Ya tenemos servicios de perifoneo y servicio a domicilio. Contáctanos al 3346-4596 y al 3155-9784. Creativos Publicidad, Barrio Libertad, media cuadra al norte de Cooperativa La Guadalupe. Siempre hay momentos para demostrar afecto. Y qué mejor que con un detalle de Flor Decor y Giselle. Impresiona a esa persona con un arreglo floral diseñado por expertos, decorados para la ocasión que tú quieras. Les ofrecemos una infinidad de ideas que sorprenderán a cualquiera. Detallados con lo más nuevo en globos, dulces exquisitos y con una variedad de peluches. Además, tenemos el vestido soñado para 15 años y bodas. Y la decoración completa para cualquier reunión social. Por supuesto, solo un Flor Decor y Giselle. Distinción y elegancia. En calle Vicente Williams, frente a CMQ. En esta Navidad, si zapatos quieres comprar, Tato's Juice tienes que visitar. Aquí encontrarás gran surtido de calzados 100% americanos. A los mejores precios más bajos de la ciudad. Zapato para cada ocasión. Burros Timberland, Burros King, Zapatillas, Dockers, Calvin Klein, Columbias, Tenis Nike, Adidas, Fila, Skechers y muchas marcas más. Contamos con un gran surtido de calzado para toda la familia. Tato's Juice, el rey de los precios bajos. Estamos en el barrio Guadalupe, frente al depósito El Centro. Cada uno de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha contra el SIDA. Y para este año, bajo el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, se desarrolló una jornada de prevención en el municipio de Choluteca. Ya lo mencionaba usted, pues hoy es 1º de diciembre, donde a nivel internacional el mundo entero está no celebrando, sino conmemorando el Día Internacional en respuesta en la lucha contra el VIH. Y la Cruz Roja, pues siempre se hace presente. Somos parte de una red de instituciones que trabajamos precisamente el tema de prevención y la solidaridad hacia las personas con VIH. Sí, está la red defensora de derechos humanos hacia las personas con VIH. Estamos representadas por la Secretaría de Salud, los derechos humanos como tal CONADE. Hay algunas organizaciones como, por ejemplo, la organización LGTBI, están las trabajadoras sexuales y otras organizaciones aquí presentes. Entonces, nos hemos unido para poder hacer un poco de promoción de esta actividad, a pesar de que estamos en una pandemia y que realmente nos costó decidirnos, de poder salir al público y no de manera virtual. Pero aquí estamos tratando de llevar mensajes claves a la población orientados hacia la prevención del VIH, orientados hacia la solidaridad hacia las personas con VIH, porque hay mucha discriminación, hay mucho estigma y nosotros como organización Cruz Roja Hondureña trabajamos muchísimo, son parte de nuestros principios, respeto. En estadísticas, para este año el Servicio de Atención Integral registra 504 pacientes detectados con la enfermedad. Mire, nosotros tenemos una población en tratamiento, lo que llamamos nosotros como personas vinculadas al SAI, 504. Eso no significa que solo 504 pacientes hay en todo el departamento. No, esos son los que ya están recibiendo tratamientos. Pero hay cantidad de personas y eso es lo más grave, que desconocemos la condición. ¿Qué sucede? La persona por miedo no se hace la prueba. El virus se va multiplicando en su organismo y con el tiempo va destruyendo su defensa y es cuando le aparecen enfermedades que llamamos como oportunistas. Puede ser una tuberculosis, puede ser una enfermedad gastrointestinal, puede ser un problema neurológico. En esas condiciones ya muy deterioradas, acuden a instancias públicas o privadas donde se le investiga por qué tiene esa enfermedad y ahí se descubre que es un portador, en este caso sintomático del VIH. Para Samuel Banegas, presidente de la organización Lésbico Gay en Choluteca, preocupa que aún la población y la sociedad misma les vea con estigma. Permanente, permanente y vamos tratando de disminuirlo y creo que en lo que va del tiempo nos va a dar la razón y seguimos trabajando. Dar un cambio de comportamiento a la población, a la sociedad sobre todo, porque si hablamos de principios, pues los principios creo que no todos los estamos adoptando hoy en día. Entonces estamos trabajando en eso. No debe existir temor para detectar a tiempo esta enfermedad y así salvar la vida de los pacientes. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. 9 de la noche, 39 minutos, en directo por Metro TV, el canal de la familia y la 107.5 radio ilusión. La Corporación Municipal de Choluteca autoriza, no sabemos si en corporación en pleno o no sabemos si algunos regidores están a favor y otros en contra, pero seguramente la mayoría ganó para que hayan aprobado la venta de pólvora en el municipio de Choluteca. Esto nos da dos opciones. Que hay quienes les encanta la pólvora y el negocio de esta pólvora, que será que algunos reciben algunos beneficios. Y los que estarían en contra, porque asumimos que ha de haber algún, algún regidor en contra, porque si todos están a favor, hombre, qué desmadre en esa alcaldía. Pero me gustaría, y vamos a indagar, a conocer al dedillo, a ver quiénes votaron a favor y quiénes en contra para que la gente conozca. ¿Por qué? Porque hay una población que ha sido víctima de la pólvora por la mala manipulación. Ayer yo decía, si va a existir pólvora, que hagan eventos especiales donde lo manipulen profesionales. Pero lamentablemente aquí la venta de pólvora se convierte como venta de tortilla para la época navideña. En todas las esquinas de Choluteca usted va a encontrar pólvora. Y aquí dejémonos de cosas. La pólvora de alto poder la tienen escondida, no la tienen visiblemente. Y siempre llega gente a preguntar también por pólvora de alto poder. Lamentablemente, usted irá viendo cómo surgen las víctimas. Ya surgió la primera muerte por pólvora. Y va usted ir viendo poco a poco quemados por pólvora. Personas que mueren por pólvora en lo que va de este mes de diciembre. Dios primero que no ocurra así. Pero es que esto es de todos los años. Siempre vemos personas con accidentes. Lamentablemente. Y el otro asunto es, el otro ángulo de la noticia es que si se prohibiera la pólvora, se va a convertir en un negociazo también para meterlo como contrabando. Entonces es bien complicado. Entonces estar en los zapatos de la autoridad es bien complicado. Se juegan una situación de intereses. Entonces es más fácil que los padres de familia en casa hagan conciencia con sus hijos de que la pólvora de alto poder puede en algún momento provocar quemaduras de gravedad o la pérdida de las vidas humanas. Entonces, si todos los padres de familia toman conciencia en ese tema, creo que vamos a evitar accidentes. Veamos lo que han dicho las autoridades de la municipalidad. Autorizada la venta de pólvora para el municipio. Así lo da a conocer el jefe de la policía municipal, Julio Benítez. Ahí una vez más se demuestra el querer que la gente trabaje. Ayer se aprobó la ordenanza de la venta de pólvora, pero no la tengo todavía, solo fue que fue aprobada. Pero sí, ya tengo conocimiento y puedo decirlo con potestad, que ya está aprobada. Pero no con eso quiere decir que vamos a permitir que vendan cualquier tipo de pólvora, porque ya se sabe cuál es la que autoriza la corporación. Los petardos, cohetillos, luces de bengala, cohetes de alto poder los vamos a decomisar. Bueno, existe un punto que es el Lagash. Esa gente, quiero felicitarla, porque es una gente organizada, que ellos desde años han trabajado así, y así quisiera yo que todos trabajaran en Choluteca. Y yo he pedido a la corporación de que se ubique un lugar, porque son dos partes diferentes. Los de Lagash, con los que se ponen cerca del mercado, son personas totalmente apartes. Entonces yo pido de que esto se haga en un campo de fútbol, pero ya lo he pedido en varios años, y no ha tenido efecto. Entonces yo quisiera de que se tomara muy en cuenta esto, porque sí es un problema. Diciembre para mí es algo bien difícil, porque yo tengo que andar encima de todos estos problemas, y cada día le doy gracias a Dios, verdad, que no sucede nada acá, y espero que este año no sea la excepción. Quiero decirles algo, pues, que la corporación no tiene culpa en el sentido de que aprueba una ordenanza así, sino que cada quien, el padre de familia es responsable de sus hijos, el adulto es responsable de sí mismo, y ya ves lo que sucedió, pues, de muchacho con una bomba casera que él estaba fabricando, lo llevó a la muerte. Pues entonces eso da a entender de que eso es un problema. Al querer inventar algo así, lo mismo la pólvora. Hay personas que usted va a ver que le lleva los dedos, quedan impedidos para siempre. Entonces hay que evitar, hay que respetar para evitar este tipo de problemas. Y que, claro, no es la corporación la culpable al haber un problema, sino que son los mismos padres de familia, ellos permiten a sus hijos que compren pólvora para Navidad. Y yo pienso, pues, de que hay que empezar a educar a la gente. De manera interinstitucional, el Cuerpo de Bomberos con la Alcaldía Municipal y la Policía Nacional deben involucrarse para realizar operativos en los puntos de venta de pólvora y regular la venta de la misma. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Muy bien, bueno, Dios nos guarde y nos proteja a todos como ciudadanos de esta venta de pólvora. Vamos en este momento con la oportunidad que usted se pueda ganar un kit de cámaras, de dos cámaras más DVR, gracias a LIG Tecnología. ¿Quién quiere cámaras? Bueno, este es el momento. Veamos el promocional. ¡Listo! ¡Listo! Ya instaladas. Sí, un kit de dos cámaras completamente nuevas ya instaladas. Para participar, llama cuando el presentador lo indique. Sorteo va a realizarse el martes 15 de diciembre a las 7 de la noche en el noticiero estelar. LIG Expertos en Tecnología te premia junto a Metro TV en esta Navidad. LIG, expertos en tecnología y Metro TV Te regalamos en esta Navidad Un kit de dos cámaras de seguridad con su DVR ya instaladas Sí, un kit de dos cámaras completamente nuevas ya instaladas Para participar llama cuando el presentador lo indique Sorteo a realizarse el martes 15 de diciembre a las 7 de la noche en el noticiero estelar LIG, expertos en tecnología Te premia junto a Metro TV en esta Navidad LIG, expertos en tecnología y Metro TV Te regalamos en esta Navidad Un kit de dos cámaras de seguridad con su DVR ya instaladas Sí, un kit de dos cámaras completamente nuevas ya instaladas Para participar llama cuando el presentador lo indique Sorteo a realizarse el martes 15 de diciembre a las 7 de la noche en el noticiero estelar LIG, expertos en tecnología Te premia junto a Metro TV en esta Navidad Atención todos los que quieren participar en este sorteo Ya tenemos a varias personas anotadas Si usted ya se anotó no se preocupe Ya queda participando para el sorteo que será el 15 de diciembre en este mismo programa En este momento habilitamos líneas telefónicas 89-92-06-98 Lo que tiene que decirme usted, quiero participar en el sorteo de las cámaras de LIG, expertos en tecnología Repita, LIG, expertos en tecnología Atendemos la primera comunicación de la noche para que participe en el sorteo Adelante, le escuchamos LIG, expertos en tecnología Wow, excelente, ¿dónde nos llama? De barrio Guadalupe Nombre Nelly Hernández Delia Hernández del barrio Guadalupe ¿Cómo? Nelly Hernández Nelly Hernández Nelly Hernández Nelly Zubiapa Hernández Nelly Zubiapa Hernández Del barrio Guadalupe Queda participando Ahí está la primera persona que participa esta noche Sencillo LIG, expertos en tecnología Y usted ya queda participando en el sorteo de dos cámaras más un DVR Completamente instalados Gratis, gratis Buenas, le escuchamos Buenas noches Buenas noches Quiero participar Nombre Dígame la frase L.I.G. Usted está hablando Bien, vamos con otra llamada rapidito Concentrados por favor a través del teléfono Dígame la frase L.I.G. expertos en tecnología Frase completa L.I.G. expertos en tecnología Para los que están en la radio Habilitamos línea también 89-92-06-98 Solo me dice la frase L.I.G. expertos en tecnología Queda participando Es un kit de dos cámaras Masu DVR Estas cámaras usted las puede monitorear en un monitor O también a través de la aplicación Esto está valorado entre 8000 empiras aproximadamente Buenas, le escuchamos Buenas noches Buenas noches Quiero participar en las cámaras de L.I.G. Expertos en tecnología Nombre completo Ruth Noemi Díaz Ruth Noemi Díaz Noemi Díaz ¿De dónde? Colonia Las Acacias Queda participando Queda participando Buenas noches La escuchamos Buenas noches Quiero participar en la Cama de L.I.G. Expertos Expertos en tecnología Correcto Nombre María Esther Velázquez María Esther Velázquez ¿De dónde? Altamira Namasihüe Altamira Namasihüe Queda participando Vamos con otra llamada Buenas noches Aló L.I.G. expertos en tecnología Vaya, deme su nombre completo Odali Yasmín Carranza Espinal Orali Odali Odali Yasmín Carranza Espinal Carranza Espinal ¿De dónde? Barrio La Cruz Queda participando Desde Barrio La Cruz Buenas noches La escuchamos L.I.G. Experto en tecnología Muy bien Nombre completo Marina Isabel Rivera Zavala María Marina Marina Isabel Rivera Zavala Rivera Zavala ¿De dónde? Barrio Libertad Barrio Libertad Queda participando Recuerde que es un kit de cámaras De dos cámaras Más un DVR Este DVR Usted al final le puede agregar más cámaras Tengo entendido Que tiene para ampliarlo Pero El regalo incluye Dos cámaras Un DVR Ya instalado Y usted la va a poder monitorear También a través de su celular Puede conectarlas a un monitor A un tele Estar ahí en su casa Puede poner una afuera Otra en la sala O en el cuarto Donde pasan los niños traviesos Ahí puede colocarla Buenas noches La escuchamos L.I.G. Experto en tecnología Muy bien Nombre completo José Luis Flores Sierra José Luis Flores Sierra ¿De dónde? Del barrio Campoluna Barrio Campoluna Muy bien Queda participando Recuerde que el sorteo Es el 15 de diciembre En este programa Metro TV Noticias Estelar A las 7 de la noche Buenas Le escuchamos Quiero participar Dígame la frase L.I.G. Experto en tecnología Nombre Rony Herrera Rony Herrera ¿Qué? Cañada Herrera Rony Cañada Herrera ¿De dónde? Santa Ana Yuzguare Santa Ana Yuzguare Queda participando Buenas noches Le escuchamos Quiero participar Dígame la frase L.I.G. Expertos en tecnología Muy bien Deme su nombre Juan Carlos Pineda Juan Carlos Pineda ¿De dónde me llama Juan Carlos Pineda? El Cerro Marcovia El Cerro Marcovia Juan Carlos Pineda ¿Qué? ¿Otro apellido? Flores Juan Carlos Pineda Flores Del Cerro Marcovia Queda participando Este es un regalo Gracias a L.I.G. Expertos en tecnología Y Metro TV Valorado en aproximadamente 8000 empiras Ya instalado Ya con el cable instalado Usted lo que tiene que hacer es Bueno Le van a ayudar a instalarla La aplicación En su celular Para que las pueda monitorear Desde cualquier parte del mundo Vamos con otra llamada Buenas Le escuchamos Buenas noches Quiero participar Buenas noches L.I.G. Expertos en tecnología Muy bien ¿De dónde nos llama? Ciudad Nueva ¿Nombre? Albertina Pineda Albertina Pineda De Ciudad Nueva ¿Pineda qué? Cepeda Cepeda Albertina Pineda Cepeda de Ciudad Nueva Queda participando Desde Ciudad Nueva Vamos con otra llamada Buenas Le escuchamos Dígame la frase L.I.G. Experto en tecnología Nombre completo Ramón Alonso Calderón Ramón Alonso Calderón ¿De dónde nos llama Ramón Alonso? De Villas Madrigal Villas Madrigal Queda participando Buenas noches Le escuchamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quiero participar Buenas noches L.I.G. Expertos en tecnología L.I.G. Expertos en tecnología Correcto Deme su nombre completo Melba Elizabeth Galo Melba Elizabeth Galo ¿De dónde nos llama? Darío Las Colinas De Las Colinas Melba Elizabeth Galo Queda participando Buenas noches Le escuchamos Ah, le quiero participar Nombre Cindy Ophelia López L.I.G. Experto en tecnología Deme su nombre completo Cindy Ophelia López Cindy Ophelia López ¿De dónde? De la Dios Habla Hoy Bueno, Dios Habla Hoy Queda participando ¿Cuánto llevamos, máster? 12 Ok, todavía tenemos 8 cupos Son 20 personas Las que vamos a anotar Esta noche Rapidito 8 llamaditas más 8 llamaditas más 89 92 06 98 L.I.G. Expertos en tecnología Es una empresa Dedicada Netamente a la tecnología Y su experiencia Es en la instalación De sistemas de seguridad Que si usted Tenemos el anuncio También lo podemos Rotar, máster Que si usted ya tiene Su sistema de videocámaras Pero son análogas Y quiere ahora Cámaras HD Bueno, se puede actualizar Si necesita darle Mantenimiento Que su DVR ya no graba Porque el disco duro Se le arruinó Bueno, ellos le hacen Todo este tipo de trabajos Buenas, le escuchamos Hola, buenas Buenas, dígame la frase D.I.G. Experto en tecnología ¿De dónde nos llama? Barrio Guadalupe Deme su nombre completo Olman Carranza Olman Carranza Del barrio Guadalupe Bueno, queda participando Olman Carranza Del barrio Guadalupe Buenas, le escuchamos Aló, buenas noches L.I.G. Experto en tecnología ¿De dónde? ¿Nombre completo? Olmer Bismar Escalante Olman Olmer Olmer Bismar Escalante Olmer Bismar Escalante ¿De dónde? Colonia Marcelino Colonia Marcelino Queda participando Vamos con otra llamadita Telefónica 89-92-06-98 ¿Quién no va a querer Ganarse un par de cámaras? Hombre, con el DVR Ya instalada Imagínense Esto es una ganga Primera vez Que estamos regalando esto Esto puede ser suyo Completamente gratis Solo memorícese L.I.G. Expertos en tecnología Y cuando haya O tenga necesidad De comprar un sistema De cámaras Comprar computadoras Comprar impresoras Comprar tecnología L.I.G. Son los recomendados Así que Que nadie le sorprenda Ahora Si usted se gana Este kit Va a estar preparado L.I.G. Expertos en tecnología Le instalan Todo tipo de cámaras Hasta cámaras IP Usted llame Al 96-50-68-90 Este número Es el de L.I.G. Expertos en tecnología Repito 96-50-68-90 Es por si usted Quiere contratar Los servicios de L.I.G. Ese es el número El número de teléfono Me lo tapa ahí El número de teléfono Máster de L.I.G. Es el número 96-50-68-90 96-50-68-90 Es el anuncio De L.I.G. Expertos en tecnología Vamos con otra llamada Buena, le escuchamos Buenas noches Quiero participar Nombre L.I.G. Expertos en tecnología ¿De dónde nos llama? Ciudad Nueva Nombre completo Edwin Javier Martínez Edwin Javier Martínez De Ciudad Nueva Queda participando Vamos con otra llamada Buenas Buenas noches Alejandro Buenas noches Quiero participar Nombre Ana María Hernández Martínez Ana María Hernández Martínez Dígame la frase L.I.G. Expertos en tecnología Eso ¿De dónde me llama? De Monjaras Excelente Queda participando Buenas noches Le escuchamos Buenas noches Buenas noches L.I.G. Expertos en tecnología ¿De dónde nos llama? Colonia Cristo de Esquipulas Excelente Queda participando Deme su nombre completo Mauricio Enrique Aguilera Guevara Mauricio Enrique Aguilera Guevara ¿De dónde? El Santa Lucía Colonia Cristo de Esquipulas Ah, Cristo de Esquipulas Queda participando Vamos con otra llamada Hola, buenas Buenas noches Don Alejandro Quiero participar Dígame L.I.G. L.I.G. Experto en tecnología Eso Deme su nombre Sohan Maribel Estrada De Barrio El Aterrizaje Repítame su nombre Sohan 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 9992-0698 Adelante Le escuchamos Quiero participar Nombre María Inés Flores María Inés Flores Dígame la frase L.I.G. Experto en tecnología ¿De dónde nos llama? De Campoluna Excelente Campoluna Repítame su nombre María Inés Flores Flores María Inés Flores Flores De Campoluna Queda participando Buenas noches Buenas noches L.I.G. Expertos en tecnología Muy bien Dígame su nombre Completo María Isabel Calderón Ordoñez Repita María Isabel Calderón Ordoñez María Isabel Calderón Ordoñez ¿De dónde me dijo? De Ciudad Nueva Ciudad Nueva Queda participando Muchas gracias Stop a las llamadas Y vamos a poner Por favor El spot De L.I.G. Expertos en tecnología Es importante Para orientarle A toda la población Si usted ya tiene Un sistema de cámara O quiere instalar Su cámara de seguridad En su negocio Que está recién abierto En su casa Bueno Aquí está Nuestro patrocinador Se lo recomendamos Veamos los detalles Que no te sorprendan Invierte en seguridad L.I.G. Inversiones Choluteca Somos los expertos En seguridad Tenemos el equipo ideal Para mantener segura Tu casa Oficina O negocio Te ofrecemos Venta e instalación De kit De cámaras de seguridad Con visión nocturna Con resolución 720 1080 Y sensor de movimiento Impresoras Computadoras Celulares Y mucho más Contamos con servicio A domicilio Gratis en Choluteca Llama ahora mismo Al 9650 6890 Te brindamos Capacitación Y soporte técnico Garantizado L.I.G. Inversiones Choluteca Expertos en tecnología Ya sabe usted ahora Cuando necesite Cámaras de seguridad Ahí están L.I.G. Los expertos En tecnología Entre otro orden De noticias Bueno Para los que no se pudieron Anotar hoy Todas estas noches Voy a estar anotando Y le autorizo a usted Que no se ha anotado Que me diga Hey Alejandro ¿A qué hora va a anotar? ¿Verdad? Me acuerda Todos los días Porque vamos a estar anotando Vamos en ráfaga Todos estos 15 días Anotar a todos Los que se puedan ¿Verdad? Y que usted Que me está viendo O me está escuchando Pueda ser el ganador O ganadora Gracias Ahí a L.I.G. L.I.G. Expertos en tecnología Y cuando usted Lo llame Para contratar Los servicios Hey Deme el descuento Que le da Alejandro Cuando le compre Para que le dé buen precio Vamos con más información Con normalidad Finalizará El tercer periodo académico El centro universitario Regional del litoral pacífico Y para el próximo periodo Universitario Aún es incierto Cómo se desarrollarán Las actividades Si virtualmente O de manera presencial Con normalidad Finalizará El tercer periodo académico De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En el centro universitario Regional del litoral pacífico Bajo la nueva modalidad Así lo dio a conocer La rectora Alina Molina Bueno yo creo que La forma más importante De cómo la universidad Ha contribuido Con los jóvenes Con el país Ha sido A través de Que se implemente Casi de inmediato Una opción Para que los estudiantes Pudieran continuar Sus estudios La universidad Afortunadamente Desde hace 15 años Se venía preparando Con el uso De la plataforma virtual Como apoyo A la presencialidad Lógicamente Fue un cambio abrupto ¿Verdad? Eso Significó Desafíos y retos En temas de acceso Por ejemplo Lo sabemos Jóvenes que tenían Dificultades Pero en la medida De las posibilidades Nuestros estudiantes Vieron la oportunidad De continuar Sus estudios Y es así como La universidad Se mantiene Viva Vigente Y activa Sobre la deserción De los estudiantes Universitarios La ingeniero Molina Explica Fíjese que sí Hay casos En los cuales Situaciones particulares De jóvenes No en la proporción Que nosotros esperábamos Creo que fue al contrario Tuvimos matrículas En las cuales Jóvenes que no tenían La posibilidad De estudiar Porque tenían Un trabajo Porque ya les dificultaba En ese tema De coincidir En un horario Exactamente Con la presencialidad Entonces ahora Eso se eliminó Esa barrera Y prácticamente Es una oportunidad Y creo que De eso se trata Que en la dificultad Y en la crisis Podamos ver Las oportunidades Y yo creo que Esto es lo que Ha estado pasando Porque la matrícula Definitivamente Se mantiene Aunque los lineamientos Sea de manera virtual O presencial La universidad nacional Está lista Para dar inicio Al primer periodo Del próximo 2021 Cristian Escaño Metro TV Noticias Nos despegamos Por un momento En una breve pausa Comercial Al regreso Dialogaremos Con Nuestro compañero Luis Barahona Que ha hecho Un recorrido En los mercados ¿Hay ya ambiente De navidad En los mercados O todavía La gente cree Que van a estar mal A las ventas Ya vamos a conocer Todos esos detalles Además Estamos Hemos dialogado Con el cuerpo De bomberos Para conocer Si ellos Ya están listos ¿Cuál es el plan A desarrollar Mediante las emergencias Que puedan ocurrir Para esta temporada? Metro TV Metro TV Metro TV El canal de la familia Metro TV Cada vez que enciendes La televisión Se enciende en tu mente Un mundo de ilusión Millones de emociones Tú vas a sentir Todo lo que veas Te va a divertir Metro TV Oh, 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 oh Es tu canal Eh, 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 eh Metro TV Oh, 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 oh Es tu canal Siempre que tú miras La televisión Te quedas viendo Te quedas viendo Nuestra buena programación Y sincronízate De noche y de día Y con el canal De la familia Metro TV Oh, 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 oh Metro TV Es tu canal Oh, oh, oh Metro TV Oh, oh, oh Metro TV Es tu canal En Navidad La colonia completa mi cocina Nuevamente llega la tecnología Estilo y elegancia De Percuti Lengno Con sus nuevos utensilios Puedes licuar Asar Rayar Picar Batir Hornear Condimentar Hervir Y lavar Una colección Para hacer tus platillos favoritos En esta Navidad Colecciónalos Desde 69 lempiras Con tus manzanas digitales La colonia Acá te queremos El país ha sido herido Las miradas van perdidas Hoy es tiempo de volver a empezar El dolor nos hace fuertes Pero hay que levantarnos Nuestra patria hoy nos llama a luchar La lluvia no nos detener Trabajaremos por Honduras No estamos solos Estamos unidos Nos levantamos La esperanza viva está No estamos solos Estamos unidos 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 Tiempos buenos, tiempos que marcaron historia, pero unidos construimos un mejor mañana y ahora es tiempo de cuidar de nuestra familia. Quédate en casa porque mientras el sol sigue brillando y nuestra fe creciendo, podemos lograr grandes cosas juntos. Como hondureños que somos, solidarios, valientes, luchadores. Promaco ha estado y estará contigo en cualquier momento. Promaco, somos más que una ferretería. Dios bendiga a Honduras. Centenos Vilches Boutique, la mejor tienda de Choluteca. Te ofrece marcas exclusivas en prendas importadas desde Estados Unidos. Luce glamurosa con las más recientes tendencias en moda. Visítanos en la planta baja del edificio Dávila, barrio El Hospital, salida a Marcovia. Centenos Vilches Boutique, la mejor tienda de Choluteca. Oficina de Auditoría y Contaduría de Aley de Auceda Padilla. Le atiende en su nueva ubicación, barrio Tamarindo, frente al antiguo local del Instituto Ideal Adventista. Teléfono para más información, noventa y seis diecinueve cero seis ochenta y cinco, ochenta y ocho cincuenta y tres treinta y siete treinta y ocho. Le brindamos servicios de estados financieros, servicios de contabilidad general, oficina de Auditoría y Contaduría de Aley de Auceda Padilla, para tener al día su administración. Tienda Cinco Menos es herramientas de gran calidad, bicicletas, motores, picadoras, molinos, bombas y generadores, equipos eléctricos como pulidoras, taladros, compresores, compactadoras y distribuimos la marca Inco. Tenemos los electrodomésticos para sogar, máquinas para hacer palomitas, minutas, tortillas y mucho más. Tienda Cinco Menos les espera en la Avenida Valle, antiguo local del Cine Rex. También Tienda Cinco Menos, en el local de siempre, el anexo media cuadra más al norte, Tienda Cinco Menos, esquina opuesta del Mercado Nuevo. Si visitas Choluteca, le invitamos a descansar en Hotelito La Esperanza, de Pizza Hut, dos cuadras al sur y media al oeste. Teléfono veintisiete ochenta y dos veintitrés ochenta. Pueblo de Concepción de María, seguimos mejorando, creciendo para un futuro próspero. Seguimos juntos de la mano para más obras y mejor calidad de vida. Ponte al día en el pago de tus impuestos, porque estos pagos sirven para que Concepción de María siga avanzando, con más obras y mejores servicios que nuestro pueblo merece. Alcaldía Municipal de Concepción de María, que dirige la alcaldesa Yamilet Ordóñez. Caminando juntos para un futuro próspero. Gasolinera Puma el Triunfo, con lo mejor en carburantes, la mejor calidad de combustible, aceite y aditivos. Y para quitar el estrés, tómate una deliciosa taza de café en La Gaso Coffee Shop, donde disfrutarás de granitas, café caliente y helado, cappuccino y frappe. Recuerda, contamos con su tienda de conveniencia preferida, La Gaso, donde disfrutarás de nuestro delicioso menú de alimentos preparados con los más altos estándares de calidad. Bebidas nacionales e internacionales, La Gaso, un lugar donde encuentras de todo. Recuerda, contamos con todas las medidas de bioseguridad. Si quieres remodelar tu casa, oficina o construir en Vidrería Moderna, debe confiar. Estamos para darle ese toque especial en ventanas corredizas, balcones, puertas de baño y para su seguridad, puertas de metal y de madera. Para su negocio, cortinas, puertas de aluminio, vitrinas de todos los tamaños. No dudes en buscar a los mejores y ganadores de varias licitaciones en la zona sur. 24 años nos respaldan. Para ayudarle en todo lo relacionado en aluminio, vidrio, metal y madera, llámanos a nuestra oficina principal. Teléfonos 2782-7404 y 3172-7363. Compra en un lugar seguro. Oficina principal en Barrio Guadalupe, calle Vicente Williams, frente a Tiendas Extra y nuestro taller en Barrio Libertad. Somos un distribuidor autorizado de Claro. Realizamos cobros de Claro Hogar Residenciales, Línea Móvil, planes pospago. Realizamos contratos de Línea Móvil y Claro Hogar. Venta de Smartphone, SIM Cards y recuperación de número. Contratos de planes corporativos para empresas y una atención especial a nuestros clientes. Pasa tu número de TIGUA Claro con excelentes promociones en la portabilidad numérica. Estamos en calle Vicente Williams, edificio Cami, frente a Placita Choluteca, tienda de color rojo. Recuerda, somos un distribuidor autorizado de Claro. Tropicón, 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 Tropicón. Tropicón navideño. Tropicón, 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 Tropicón. Tropicón navideño. Credicón te trae la Navidad y los regalos. Llévate el que quieras y compra como tú quieras. Con Credicón hay regalos por montón para compartir lo mejor. Cuotas chiquitas y precios bajitos. Lleva tus regalos con nuestro Credicón. Y con almacenes Tropicás, siempre te da más. Tecnicentro Ordóñez le ofrecen Choluteca Car Wash con lavado general, lavado a vapor, lavado a presión, champuseado, rovineado y limpieza de focos. Servicios de talleres como mecánica rápida, cambio de fricciones, de aceite, aire acondicionado, dirección de su carro, engrase, entre otros. Contamos con ventas de llantas usadas al por mayor y al detalle a precios económicos. Además, venta de repuestos como bandas, fricciones, accesorios y aceites de todo tipo. Le atienden de lunes a sábado en Barrio El Tamarindo, calle del Carreto, frente a Transportes Blanquita Express. Teléfono 9824 1037. Tecnicentro Ordóñez. Car Wash, talleres, llantas y repuestos. La Alcaldía Municipal de Marcovia te invita a realizar el pago de tus impuestos. No paguen multas, recargos ni intereses. Aprovecha el 10% de descuento en tu pago. Recuerda que con ello seguiremos trabajando e implementando nuevos proyectos para tu beneficio. Alcaldía de Marcovia, Naum Calix, alcalde. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Guerreros Publicidad, le queremos desear a toda nuestra gente la salud y prosperidad. En familia a disfrutar. Guerreros Publicidad, le desea Choluteca una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, Navidad, Feliz Navidad! ¡Guerreros Publicidad te quiere desear! ¡Feliz Navidad, Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Guerreros Publicidad te quiere desear! ¡Guerreros Publicidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, te desea Guerreros Publicidad! Visítanos en Choluteca, media cuadra al norte de Comedor Mi Esperanza Teléfono 2780-0142 y 8787-4337 Tras sufrir diferentes emergencias pese a estos locatarios de los diferentes mercados de Choluteca Se sienten optimistas en esta época navideña Bueno, preparándolos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que Dios nos ayude porque esta pandemia los ha dejado, como dicen, desgastados Más las dos tormentas que los vino también Pero en el nombre de Jesucristo, ahorita no tenemos casi productos Pero vamos a llenar, esa es la idea que tenemos por la fe Para cuando venga la Navidad tener surtido, tenemos surtido, ¿verdad? Pero ahorita nos hace falta todavía bastante Con el deseo de mejorar sus ganancias, mantienen sus precios en los productos que ellos ofrecen Piden a las autoridades mantener el orden para esta época navideña Ya que siempre, para estas temporadas, es intransitable el paso por los mercados Que el señor alcalde Quintín Soriano no los ponga a la gente acá Que no quieren que le cierren, ¿eh? Exacto, no queremos que no cierren porque así bajan las ventas ¿Me entiendes? Y en estos días es la bendición que los del señor Pagamos impuestos todo el año Y viene gente del cabaña, gente que tiene puestos aquí adentro del mercado de Tegucigal Con la fe puesta en Dios, esperan mejorar sus ventas en esta temporada navideña Para Metro TV y Realusión 7.7.5 les informó José Luis El Tigre Barahona El cuerpo de bomberos está listo y preparado para atender cualquier emergencia Que se pueda presentar en esta temporada El personal del cuerpo de bomberos de Choluteca Está preparado para dar respuesta en caso de que se generen incendios Y sobre todo en Zacateras Ya que con los fuertes vientos en diciembre son comunes Así es, nosotros siempre, pues, lo importante es que tengamos nuestro equipo rodante Y nuestro personal en óptimas condiciones, ¿verdad? Para poderle dar respuesta a todas las emergencias Acuérdense que ya se nos entra lo que es el verano Donde comienzan lo que son los incendios de Zacateras Este mes con nuestra cámara platicamos de que va a ser un poco más tarde Los incendios de Zacateras Por el alargue que tuvimos, ¿verdad? Del invierno Y posiblemente a finales Esperamos nosotros que a finales de diciembre Ya podemos estar atendiendo los primeros incendios de Zacateras Pero esto va a depender también de la población Del comportamiento de la población Recuerden que la mayoría de estos incendios de Zacateras Son productos de la mano criminal del hombre En algunas ocasiones por cortocircuito En otras ocasiones por personas que queman basura Por personas que van a cazar animales De repente es algún tipo de fogata Etcétera, ¿verdad? Entonces estos son los casos Si la población hace caso a estas recomendaciones Pues van a disminuir lo que son los incendios de Zacateras Y acordarle a la población De que esto daña, perjudica lo que es el medio ambiente Y al final a nosotros mismos Especialmente los adultos mayores Los niños Que tienen complicaciones de las vías respiratorias Productos, ¿verdad? De la emanación de tanto humo y gases tóxicos Que se dan aquí en la ciudad Asimismo, los bomberos piden a la población Podar sus árboles en caso de que estén rozando Con cables de alta tensión Eso es muy importante Siempre lo hemos manifestado a la población Que observen bien sus líneas de acometida Los cableados también que van En los postes secundarios En los postes primarios Pero esto ya pertenece a más energía de Honduras Pero la acometida sí le pertenece a cada propietario De su casa o de su negocio Que éste no esté rozando Con ramas de árboles Que no esté rozando con otros tipos de cableados Algunas veces rosa en los mismos techos Hay que tener mucho cuidado Porque el viento comienza a mover los cables Entonces hay un roce mayor Y al final hay un desgaste Podemos decir en el forro de este cableado Al final ya después queda libre lo que es el cable Y al final es donde se presentan los cortocircuitos Entonces, ¿qué hacer en este momento? Es mejor cortar las ramas Pero siempre coordinar Coordinar con Energía de Honduras Porque también ya se han dado muchos accidentes Muy peligrosos Personas que han perdido la vida Y es que en diciembre es cuando más trabajo Tiene esta institución Es por ello que piden la colaboración de la población De tomar conciencia para no generar emergencias Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión La 107.5 les informó Solangi Herrera Fíjese que hay un lugar turístico muy bonito Que ahora como ya todo el mundo circula Y todo el mundo abrió los negocios Bueno, Jicasur en el Jicaral de Linaca Ya abrió la piscina Hay venta de pescado Sopa de gallina india Tilapia Sopa marinera Carne asada Bueno, y la tilapia ahí Grande, enorme ¿Verdad? Campo de fútbol Hamacas Entonces, si usted quiere un rico plato de pescado Una hamburguesa Quiere ir a comer a un lugar Con todas las medidas de bioseguridad Pues le invitamos que visite El centro turístico Jicasur En el Jicaral de Linaca De Bío Ato Nuevo A 4 kilómetros del anillo periférico Más información puede llamar al 9574-5482 Muy bien De mi parte es todo Yo soy Alejandro Aguilar Muy buenas noches a todos los que están a través de la radio La 107.5 Y también a través de Metro TV El canal de la familia Saludos a los en el Facebook En el Youtube En la página web En la aplicación O donde sea Que usted nos vea Muy buenas noches Que Dios le ayude